buenas noches sean bienvenidos al quinto episodio de esto que es la rueda del metal donde la suerte nos va a deparar en donde van a acabar 20 grandes discos de en este caso de 1992 este tengo tres invitados de lujo de este dos que están por por llegar y primero pues obviamente tenemos a don que yo gonzález uno de los mejores bajistas que hay en méxico este bajista de parásis de nata de cirrosis este y que acaba de sacar este este mes su primer disco solista que para todos los que no lo han escuchado acabando el programa se los recomiendo están en todas las plataformas habidas por haber este va a ver en físico que ya está en físico disponible de hecho en si dis y ya veré más adelante si en algún otro formato entonces ahorita como tú dices todas las plataformas y en formato físico si alguien interesa puede mandar un mensaje privado y digo antes que nada gracias por la introducción no este estamos aquí muy contentos de echar chisme hola hola esto tenemos ya a nuestro segundo invitado este javi gamboa lo pueden conocer como fundador de naked launch originador del concepto de top 100 del metal mexicano este experto en bitcoin y demás cuestiones de trading y este bienvenido javi ahora ahora te toca por acá nombre pues un verdadero gustazo cómo estás mi querido armando todo en orden bien bien aquí estamos cotorrando con que yo de su nuevo disco que es un ya lo escuché no mi querido que yo cómo estás muy bien gracias tú qué tal javi todo bien oye qué buen disco es lo que te decía el otro día que estábamos platicando que yo estaba por cierto en guadalajara la semana pasada y justo le decía aquello que estaba bien chingón el disco y grandes invitados y qué chido ahora sí que un día hay que hacer un programita especialmente para hablar de estos discos que son una chulada no muchísimas gracias y el más encantado y nuestro tercer invitado gonzalo montiel este ex baterista de roten vines de a letter for the orco del bloque y con el cual he tenido el placer de compartir escenario y ensayos innumerables ocasiones este amigo desde hace unos 25 años más o menos ahí nomás bienvenido más hola cómo está muy buenas noches placer a mí sí pues así nos pasa verdad la la vida nos trae vueltos locos un poco vamos a ver digo para los que es la primera vez que ven este programa vamos a platicar de la dinámica tenemos 20 discos muy buenos de 1992 y vamos a girar la rueda y nos va a dar nos va a ir asignando al azar este un disco el cual a la persona a la que le toque ese disco lo va a colocar en una de cinco categorías cada categoría puede tener un máximo de cuatro discos por categoría si una categoría se llena y queremos poner un disco en esa categoría lo podemos poner y movemos uno de los que ya estaba para arriba o para abajo este no entonces eso es lo divertido la rueda pone y la rueda quita este y tu saber porque la cuestión es seguramente tenemos gustos muy diferentes todos entonces la rueda es la que acaba dictando dónde va a acabar cada disco y vamos a ir como siempre me gusta orden alfabético este entonces vamos a empezar contigo javi este a ver qué nos depara la rueda déjame nada más a ver cuéntanos para ver si no la llenamos mucho de calabaza no no para eso es esto entonces a ver vamos a ver qué dice la rueda qué disco te toca primero ok mega de cantan tu extinción a ver déjame nada más nos vamos al otro te voy a interrumpir un segundo armando hola amigos buenos hola 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 buenas noches llegué en el rush de sacar a mis hijos a dar una vuelta y corriendo no te preocupes gonz este más que bienvenido por acá este también saludos de una vez a juan de meterme chica que anda ya por acá bien este pues a ver javi tú dices a dónde ponemos a mega de a digamos que para mí es un disco bueno es que yo honestamente soy no soy fan de mega de y sobre todo la historia alrededor de mega de no me gusta entonces no me gusta ser como como no me gusta juzgar por la portada por decirlo de alguna manera pero de alguna forma si lo sesgo un poquito me parece un disco bueno me parece un disco que que pues toda la gente que escucha mega de siempre que le dices conoces mega de claro sinfonio destrucción no sea como que como que es ese disco ok y digo interesante ahora quienes este yo sé que necesitarán de acuerdo quienes estarán en desacuerdo este que yo tú qué opinas del countdown to extinction yo 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 sí voy a tener comentarios fuertes de eso como como un poquito de preámbulo 1992 es el año que yo empecé a tocar el bajo ok y ya tenía años de escuchar metal y a mí me tocó no la salida de ese disco y ese es uno de mis discos favoritos de mega de yo sé que yo sé que él yo sé que él el rastin piece es el clásico de clásicos claro pero este disco no es creo que el disco negro de mega de no es el disco que los llevo como al al mainstream incluso entonces estaba muy clavado con con el big four y el disco de mega de este particular no si te puedo decir que fue meticulosamente producido al nivel no porque recuerdo haber leído algunas entrevistas al nivel de que sé que no hay nota no hay nota en ese disco que no debe estar o sea hasta a nivel nota se pusieron a ver no entonces para mí si no es una obra maestra es excelente o sea yo lo pondría en el top porque si es si es un disco que en en ese año si hizo mucho ruido no claro si no ruido de hizo y éxito en ventas pues hasta la fecha es el disco más vendido pues es el de mainstream no es el de mainstream de mega más allá de symphony of destruction sweating bullets claro todas las digamos las famosas de ese disco creo que es un disco muy sólido desde el track 1 hasta mi canción podría decir mi canción favorita de megadeth ashes in your mouth claro si sin lugar a dudas creo que es un disco que tiene mucho virtuosismo en muchas cosas obviamente como dices está muy bien planeado y está pues diseñado justamente para eso para ser catchy no como ese disco que le meten un poco de estructura no me critiquen por decir estructura pop porque no es a lo que me refiero sino que me refiero a que tiene esa estructura hecha para que la gente lo cante 80 veces el coro pues eso es a lo que me refiero tracks más cortos así es no es Britney Spears pero yo también yo también estoy yo soy Tim Kelo o sea yo como que evaluo mucho los discos y en general la música la evaluo mucho por el impacto en la cultura y digamos que en lo que pasa después de cada uno de esos discos y yo también estoy estoy un poco en desacuerdo con Javi y entiendo porque no le gusta a mí me va a pasar uno con un par de bandas de aquí que creo que ni me he escuchado los discos o los he escuchado una vez en mi vida y no me gustan nada pero Omega particularmente no me gustaba no me gustaba y no le encontraba y yo era Tim Metallica igual y estaba muy clavado en eso pero este disco particularmente para mí en valores de producción el line-up que tenían los temas como están elegidos o sea abren con Skin Oh My Kids y es una rola que o sea si no te hace jetbanguear si no sientes el sonido que diseñaron porque inclusive hubo una evolución de sonido cabrona o sea este disco tiene un sonido súper bien trabajado yo lo pondría también yo lo pondría en la obra maestra de Megadeth o sea por el impacto que tuvo en Megadeth después de esto después de esto estuvo Lutanesia que fue el que siguió de este me parece que también es un gran disco pero no pero no se compara con el planteamiento que puso Megadeth en este momento con este disco lejos de Symphony of Destruction que es como la canción más popular de Megadeth pero todo el disco completa igual tema tras tema son temazos para mí es una obra maestra ok yo me quedo en un punto intermedio para mí yo lo tenía catalogado en muy bueno es un disco que sí en cuestión de sonido sí es una evolución muy fuerte para Megadeth de hecho me sorprende que Keyo no hubiera hablado del tono de bajo sin duda en ese disco el bajo suena increíble y hace que suene todo bien ponchado este tiene muy buenas rolas ¿no? For Closure of a Dream por ejemplo es mi favorita de ese disco este pero sí lo siento yo sí soy este Team este Rust in Peace lo siento como una evolución medio forzada no lo siento tan honesto siento que hasta en el orden de las canciones como que voltearon a ver el negro de Metallica y fueron copiando la fórmula este por eso nada más lo pondrían muy bueno pero sin duda y este hemos cobrado Symphony of Destruction y demás y sin duda tiene grandes grandes rolas el Countdown to Extinction y pues bueno ahora nos vamos con que yo a ver que le depara la la rueda que le depara el destino que me toque Fate No More por favor que no te toque no Demolition Demolition Hammer este con el Epidemic of Violence ahí me va a pasar como Javi mira porque ese disco no creas que estoy muy familiarizado con él ajá no ese no tengo mucho que decir de él yo lo pondría en bueno porque no sé no estoy familiarizado con eso lo pondrías en bueno ok y a ese nivel porque o sea ese año si ese año escuché música yo veo todos esos discos y digo sé que pasó con cada disco y ese disco me pasó de noche entonces no sabía yo este entre bueno y pasable porque digo no no pasó por mi radar digamos ese entonces lo dejo en bueno o en pasable pues ponlo en pasable a ver que a ver que dice el jurado ok este Gons igual estoy de acuerdo con él o sea yo ni siquiera recordaba Demolition o sea y lo mismo o sea me pasa igual veo todas las portadas veo los discos y digo claro todos los ubico perfecto ese era el disco particularmente que no sabía que disco era que no me toque me dijo lo escuché como para estar en el programa lo escuché yo lo he hecho y me acabé escuchar con voz pero siento que es un trash como trasherón bastante normal a mi no me impacta no me impresionó y de verdad no lo recuerdo como en el 92 que también justo fue por esos años que yo también empecé a tocar que estaba bien chavito pero empecé a tocar en el 93 de hecho pero para esa fecha yo ya hacía air drumming tenía un juego que se llamaba quick sticks no sé si lo recuerden que lo vendían en las televentas que era como un palito como que hacías malabares y traía dos como tipo baquetas y yo me clavaba a ver ellos así en MTV y todo y así a tocar air drumming y en diciembre del 93 me regaló mi plata que entonces ya estaba muy de la música en esa época estaba bien chavito pero estaba muy clavado y no me acuerdo de ese disco ok tú Javi yo lo vuelvo a poner como bueno sobre todo por una razón en particular o sea yo no soy super mega fan de Demolition Hammer sin embargo creo que la rola de Epidemic of Violence que es como el key track de este disco me parece que en su momento fue una de esas canciones como de death metal que que hicieron una forma diferente de hacer ese estilo de música en ese momento o sea para mí es un disco bueno porque creo que muchos artistas luego siguieron un poquito la línea que comenzó haciendo esta canción de Epidemic of Violence me parece que el sonido es bueno me parece que que las que los guturales los riffs de guitarra etcétera tienen tienen cosas muy interesantes luego ya depende mucho del gusto ¿no? obviamente a lo mejor no es mi género favorito de metal sin embargo creo que es un disco bastante bueno o sea yo lo tendría como entre bueno y muy bueno así como en una línea intermedia de hecho yo lo tenía en muy bueno es el segundo disco de la banda y se me hace un disco precisamente intermedio entre el debut que es mucho más violento casi rayando en death metal y el time bomb que es un disco ya de más groove que thrash y este tiene como ese balance intermedio a mí de las rolas que más me laten la de Skull Fractoring Nightmare la de Pyroclastic Annihilation y la de Omnivore y se me hace que llevan un muy buen balance de esa agresividad que tuvieron en el disco debut y el time bomb que es mi favorito porque tú digo el groove manda siempre este no que es un gran disco de groove metal ya sin tantos elementos thrasheros no pero pues bueno oye Armand una pregunta una pregunta que perdón que te interrumpa claro en el gran esquema de las cosas no esta calificación que tanto influye el disco y que tanto influye la rola no porque hay discos donde yo si te puedo decir no me haces esta rola este año es el disco ah si claro pero si es un disco con mucha paja este ya el disco como tal pues ya no es tan tan bueno que de repente es lo que ha pasado por eso preguntaba porque ahorita hiciste unos comentarios que yo dije ya me puso a dudar si estamos enfocando el impacto del disco en base a la rola que salió que hizo esto no no es en el disco completo ok y a final de cuentas pues cada quien lo califica en base a lo que le conectó a él este o le claro cada quien cada quien lo valora diferente que es lo que como lo ordena ¿no? es de acuerdo lo interesante vamos a ver Gons ahora que te que te depara a ti y este y yo nada más cruzo los dedos que no sea el de Dream Theater este no seas así amigo no estamos no mira te toco uno de tus consentidos se lo ganaste a Javi que también es su es su disco también este ambos grandes fans de Alice in Chains digo ya sé dónde lo vas a poner pero pues no 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 o sea de verdad yo creo que este es un gran disco de Alice in Chains sin duda y es una de mis mandas favoritas es uno de los trombans favoritos para mí o sea siento que el güey cantaba impresionante pero a mí este disco yo lo pondría en excelente disco o sea siento que fue la parte más madura de ellos pero también lo mismo o sea a mí el primer disco me gusta mucho más o sea lo siento como mucho más con más propuesta y este siento que ya habían como medio descubierto la fórmula y entonces estaba también como perdeciendo mucho este tipo particular de música y lo siento que tiene grandes temas o sea tiene temas que me gustan un buen pero en general todo el disco no lo siento tan potente contra otros discos que estamos viendo acá ¿no? y de verdad o sea tú pensarías que yo le voy a poner una obra maestra pero no no o sea creo que es un excelente disco tiene temas súper memorables este por ahí está creo que Booster o sea tiene la mitad de las rolas famosas de Alice in Chains están en este disco pero particularmente no muy bien ok extraño este ¿tú Javi? yo estoy a punto de desconectarme nada no es cierto nada no es cierto nada no es cierto no mira a mí honestamente tú sabes yo soy muy fan de Alice in Chains no en plan notifan sino en plan musicalmente hablando yo hice un tributo a Alice in Chains con una banda bastantes años y estudié digamos todas las rolas a mucho nivel y para mí sí es una obra maestra y te voy a decir por qué porque creo que hay muchas canciones o sea Will es de las que menos me gusta de Alice in Chains porque pues ya sabes es como escuchar no sé clavado en un bar de maná y ya sé que erigió una estupidez pero es que es eso ¿no? pero por ejemplo hay rolas como Dem Bones que marcaron un punto muy crítico en la onda del grunge porque Alice in Chains siempre lo decía este Lainy Stanley ¿no? decía que ellos eran muy fresas para festivales de metal y eran muy muy punch para festivales de grunge eran una mezcla entre grunge metal y demás y creo que con este disco rolas como Rain When I Die este Damned The River para mí crearon un sonido muy particular o sea yo creo que ellos sí hicieron una diferencia con este disco o sea no significa que hay otros discos Alice in Chains que no lo lograron pero este disco en lo particular desde la portada desde lo que significa la portada desde lo que significan las canciones del lugar en el que los puso y también el lugar en el que pusieron al grunge con este disco me parece por esa razón las letras también tienen o sea era un momento en el que también Lainy Stanley pues llegó a un punto muy alto y creo que la banda consiguió muchos una base de fans muy importante gracias a este disco y yo por ejemplo la canción de Dirt es mi rola favorita tocada en la guitarra o sea me parece que tiene un movimiento muy interesante entonces para mí sí es una obra maestra pero obviamente yo soy muy fan del grunge mucho más que del metal de acuerdo te digo yo viendo la foto grande digo es que hay tanto cosas tan importantes que están aquí que es difícil sí sí totalmente de acuerdo perdón no te preocupes para mí para mí sí es la obra maestra de Alison James este este es el disco que más me gusta de Alison James también creo yo que en este disco más bien maduraron su sonido el primero el primero es intocable pero este creo que es el que hizo que terminara de cuajar el sonido de Alison James yo me acuerdo estar viendo Headbangers Paul en la noche y la premiere de Den Bones sí qué es esto y por qué duró tan poquito claro se acabó dije pero o sea era una canción era contundente o sea y era pesada pero no pesada era pesada diferente claro y las armonías que planteaban nunca es que es justo es el todo o sea porque tú escuchas el primer disco de Alison James y obviamente ahí dijeron tiene su sello pero en este en este disco creo que dijeron ya se sintieron más cómodos con lo que eran con justo lo que estaban hablando con ese lugar que tenían entre el grunge y el metal y dijeron esto es Alison James y salió este gran disco correcto antes de que diga mi opinión se deja me pongo al corriente en los comentarios Gerardo Ariel Mendoza nos dice que el Countdown to Extinction era el comienzo de la decadencia de Megadeth y que a partir de ese disco comenzaron a ser cadesa de cartel Juan nos dice que el Countdown es muy bueno que difiere que Megadeth nunca ha estado en decadencia no creo que haya empezado ahí pero si definitivamente tienen un periodo que si cayeron bastante Franz Cortés dice que al menos les diga que escuchen los condenados discos antes de hacer el directo no si de hecho se les mandó el playlist y demás y Juan nos dice que Alice in Chains nunca los ha visto o escuchado como una banda de grunge y yo estoy de acuerdo en eso de hecho yo el título de grunge lo veo bien raro porque ninguna de las bandas de grunge sonaban a las otras bandas que se dice que es grunge Alice in Chains se me hace más una banda de hard rock con muchas otras influencias yo también lo tenía contemplado en obra maestra sin duda es su disco en el que perfeccionan ese ataque vocal dual es súper maduro y tiene la mitad de los éxitos de la banda o sea Dan Bones es mi favorita de ellos pero tiene Dandat River Down in a Hole Rooster Wood John Head que también es un rolón sí muchas rolas que hemos covereado y que al final de cuentas sí influyeron a muchas bandas y yo creo que gran parte de las bandas que utilizan dos vocales armonizadas tomaron mucho de lo que empezó a ser Alice in Chains yo creo que fueron pioneros en ese aspecto y volviendo a la premisa volviendo a la premisa yo sí pensaría que este como disco es contundente como disco sí sí además mira si me dejan agregar algo es porque en los noventas el término grunge en realidad no era un estilo musical era más bien era un lugar de donde salieron todos estos músicos como pues como este se me acaba de olvidar como Chris Cornell como como lo que luego se convirtió en Pearl Jam para mí más fue un movimiento el grunge es más un movimiento que un sonido entonces creo que ellos encajan perfectamente en el grunge porque justamente fueron de los iniciadores o sea yo creo que Pearl Jam Chris Cornell este Jerry Cantrell etcétera crearon un movimiento que a la larga se convirtió en grunge entonces para mí sí es algo muy gronchero en ese sentido a lo mejor si los comparamos en sonido con Pearl Jam o con otras bandas pues sí sonan con Nirvana claro pero toda pero es por lo que acabas de decir todas suenan diferente porque no era un estilo de música era más bien un movimiento ok puede ser pues va ahora vamos a ver qué me depara la la rueda a mí la rueda no me quiere de eso ya lo hemos visto en los otros cuatro programas te va a tocar Fear of the Dark estoy seguro está bien sí está está no White Zombie las exorcisto este ok a ver ahorita vamos a ver dónde lo ponemos tengo tengo sentimientos sentimientos encontrados con ese disco este no la realidad es que sí lo tengo muy claro este yo lo voy a poner en pasable este y en gran parte precisamente porque viéndolo como disco completo este me queda mucho de ver tiene unas rolas muy buenas este no este welcome to the plant my focus de hecho empieza muy bien thunder key 65 black sunshine y luego por ahí casi hacia el final la de grindhouse agogo pero en medio me pierde mucho el disco este y otra cosa es para notar ese es el tercer disco de la banda yo sé que la mayoría de la gente piensa que es el primer disco de de white zombie pero es su tercer disco este eso sí en sonido y en todo fue un crecimiento muy importante para para la banda y pues bueno esto es lo que los llevó a hacer este cabezas de cartel en muchos lados y demás y que al final de cuentas con toda la influencia del horror en Rob Zombie luego a ser un un gran director de de películas de terror ¿no? pero para mí es un disco pasable con tres cuatro rolas muy buenas pero todas las de en medio este se me hace difícil recordar una de otra ¿no? este Javi sí completamente de acuerdo o sea yo también creo que es un disco digamos relativamente bueno para mí yo siempre lo he dicho y perdón no me vayan a criticar por lo que voy a decir pero es que para mí white zombie fue como el ensayo de lo que hoy es Rob Zombie ¿me entiendes? o sea para mí fue como una forma muy experimental o sea y es un gran disco o sea no me malinterpreten pero yo sí creo que la razón por la que un día Rob Zombie decidió ser más solista que dedicarle más tiempo a White Zombie es porque creo que él tenía muy claro hacia dónde quería llegar y creo que la banda de alguna manera en su momento se convirtió en esa cajita experimental como bien dices hay rolas como Thunder Key 65 que pues tienen una perspectiva muy interesante o sea ese metal industrial que a mí siempre me ha gustado el metal industrial entonces yo creo que es un disco pasable o sea bueno es un disco bueno porque creo que lo que luego ha logrado me ha gustado mucho más que los discos de White Zombie para mí ok que yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado ¿no? o sea como disco no es memorable más allá de ser el que catapultó a White Zombie Rob Zombie eh si tiene o sea las canciones que pegaron pegaron duro y establecieron ese sonido ¿no? que es lo que tiene importante este disco ¿no? eso posiblemente lo haría un disco bueno ¿no? pero no lo hace creo que no más allá de ¿no? no más allá de eso está difícil está difícil entender porque digo tendríamos que estar como metidos en la dinámica de eso porque no sé qué tanto es la banda creando un sonido de Rob Zombie después apropiándoselo sí yo creo que mucho venía de yo creo que musicalmente ella era el alma de la banda ¿no? pues creo que era para mí era la fórmula la fórmula de los cuatro porque los cuatro son personalidades muy fuertes ¿no? y el único que se llevó fue a Tempesta ¿no? entonces aquí y es aquí lo interesante del asunto se me hace que aplicó la Marilyn Manson ¿no? dijo pues aquí yo soy el el chingón soy el bueno pues no los necesito pongo mi nombre y me quedo con el barro exacto regresando al disco pues sí creo que es un disco entre bueno y pasable ¿no? totalmente Gonz alineadísimo con todo recliteo cada uno de sus comentarios sí o sea a mí se me gustaba y me gusta que es conceptual y que es como el perro y los interludios de radio y como la atmósfera que creaba me gustaba mucho porque siento que sí era algo que tampoco no estaba muy explorado ¿no? o sea sobre todo en el inicio ¿no? porque sí había mucha música parecida pero ellos fueron como los primeros a enfocar la puerta y decir bueno aquí está como que medio la onda entre el cómic y el cine en este sensacionalista gringo de terror como que él empezaba pero sí lo siento en pañales aunque tiene muy buenas canciones lo que dice es que él es muy real o sea las canciones que pegaron de este disco fueron un súper madrazo o sea y sonaban en todos lados y todo el pinche mundo se ponía como loco cuando escuchaba pero el disco en general el total a total sí lo siento para mí es un disco bueno no pasable porque sí siento que conceptualmente ofrecía algo diferente pero bueno para mí es un disco bueno ok y dice este ya me este que el grunge influyó para mejorar el metal en general y Juan nos dice que el zombie sin color que no le late bueno y vamos a empezar la segunda vuelta este a ver cuál me toca con Javi a ver si y otro de los pesos pesados por favor el vulgar display of power de pantera es que no manches que puedes decir de pantera que no sea algo bueno o sea honestamente digo a excepción de que hoy es una banda de covers pero creo que el vulgar display of power en general para mí 1992 no me había puesto a pensar eso cuántos discos tan importantes salieron en el 92 de muchos géneros entonces creo que este disco vulgar display of power no manches o sea para mí mostró mira hasta se me puso la piel chinita porque demostró un poder impresionante con Dimebag Darrell con Phil Anselmo con Vinnie Paul creo que todos demostraron algo muy cañón y para mí fue una pues para mí redefinió de alguna manera el heavy metal ¿me entiendes? como que es una manera en la cual tomaron un sonido muy experimental y lo convirtieron como único y cuántas bandas no han querido copiar a Pantera güey yo creo que este disco ha de ser de los discos más pirateado en el en el buen y en el mal sentido de la palabra o sea como que una banda que un día se pone en el ensayo dice güey pues vamos a escuchar este disco ochocientas veces y algo sale entonces para mí es un disco muy bueno creo que tiene grandes canciones creo que tiene o sea para mí fue un momento de Dimebag Darrell donde yo un día leí una entrevista de Dimebag Darrell donde decía cuando yo era chavito todos mis amigos se iban de fiesta cuando ellos se iban a la fiesta yo estaba en mi guitarra y cuando regresaban de la peda yo seguía con mi guitarra entonces como que para mí es una culminación de muchas cosas y creo que son uno de los discos más icónicos en cuanto a portada en cuanto a sonido en cuanto a lo que significó para el movimiento del metal ya sabemos este no recuerdo cómo se dice ese nombre como de ese metal sureño que lo empezaron a impulsar el groove metal creo que es el groove metal el groove metal justamente como que ese sonido lo hicieron tan suyo que hoy no te puedes imaginar a Pantera tocando otra cosa entonces para mí sí es una obra maestra por lo que o sea no es lo que me guste a mí es por lo que significó para el metal ok este que yo que se puede decir de ese disco no también tengo muchas memorias de mis primeras escuchas y también o sea muchos fíjate si yo veo aquí todas todas las primeras escuchas que tuve de todo eso fue viendo Headbangers Ball y me acuerdo perfectamente todo grabado y más allá de que muchos o sea no sé si ustedes se acuerdan pero toda la música que usaba Headbangers Ball salía de ese disco todos los riffs que se escuchaban eran riffs de ese disco claro y me acuerdo que debutaron con Mouth for War ese fue el video el primer video que sacaron entonces imagínate a ver escuchar eso yo ya escuchaba ya había escuchado Pantera porque estaba muy familiarizado con con no con el disco completo pero si me acuerdo si escuchaba mucho de nuevo por rotación de video Cemetery Gates de hecho fue una de las primeras cinco canciones que yo aprendí a tocar en el bajo y y cuando llegó este disco no es el sonido es la actitud o sea tú veías el video y decías estos estos vatos o sea estos vatos traen con todo o sea vienen con todo vienen a dominar el mundo ¿no? esa es la actitud que que tú veías el sonido ¿no? el sonido de todos o sea todos o sea tú veías esa era como la fórmula del del todo ¿no? y y como tal digo más allá de que ya sabemos las canciones las canciones del disco el disco como tal producción todas las canciones el disco es un disco que tú pones y lo escuchas completo ¿no? y más allá de la influencia que tuvo que claramente lo establece como una obra maestra o sea creo que este disco todos los discos de Pantera de Cowboys from Hell en adelante todos son muy buenos pero este es el mejor totalmente pues yo yo concuerdo o sea les voy a contar una historia súper breve personal estábamos súper chiquitos yo tengo un hermano un poco mayor que yo que hermano y mi mamá cada cierto tiempo nos daba un regalo ¿no? en ese entonces ya no pedíamos juguetes o sea ya pedíamos música ¿no? me acuerdo que estaba una tienda que se llamaba Biscolandia y llegábamos y vendían los Disney Packs que era como el CD normal nada más que traía una caja y se veía como más premium entonces siempre íbamos a los importados de Disney Packs ¿no? esa tarde me acuerdo perfecto yo elegí el Nevermind de Nirvana y mi hermano eligió este y el primero que escuchamos así mi hermano se acaba de comprar un estéreo con CD porque también era como que apenas empezaba el CD y yo puse el Nevermind primero y mi hermano yo como de la madre si está chido y yo como loco ¿no? pero puso este disco y este disco me hizo conocer emociones que yo no conocía o sea me hizo sentir una violencia interior tan profunda o sea ¿no? de verdad o sea recreaste la portada con tu hermano exacto yo recuerdo haber escuchado Move for War y el intro si está punchado ¿no? como que no esperabas o no veías qué es lo que seguía ¿no? y de repente el segundo riff de la rola es espectacular ¿no? unos bendings bueno no son bendings son como slides pero como super one roll el sonido super denso la batería enorme super grande y cerraba con broche de oro o sea abriendo con la voz de Phil Anselmo tan violenta o sea era una voz tan violenta que recuerdo que cuando le escuché le dije mi hermano pásame el disco pásame lo quiero ver el libro y abrí el libro y recuerdo que venía una foto de Phil Anselmo así como mochando en vivo que se había rapado redneck nazi heavy y dije wow estos güeyes que odian ese disco para mí cambió la historia definitivamente del metal y de la música entonces yo para mí también es un obra maestra o sea sin duda cambió la historia yo lo hubiera puesto en pasable no es cierto este no bueno bye bye no obviamente no digo obviamente es una obra maestra indiscutible no es innegable este si yo le puedo poner un pero es walk este definitivamente una de mis rolas que menos me gusta de pantera y es curioso en esos momentos y en o sea durante los noventas y yo diría hasta los dos miles si fue mi disco favorito de pantera pero últimamente me he estado inclinando más por el cowboys este no sé por qué este porque es más así no sé siento que este disco con todas las cosas buenas que tiene les marcó un un inicio de tendencia hacia pues ya un sonido que ya no con el que ya no conecté tanto ¿no? y yo creo que gran parte de eso es precisamente el que walk fue tan popular sino que y de repente eso hizo que ya muchas cosas fueran muy repetitivas en discos posteriores y demás no tiene la este la variedad que sí tenía el Cowboys From Hell pero bueno eso es nada más por dar puntos diferentes a lo que ya dijeron que pues es sin duda una obra maestra y sí creó todo un estilo y que es copiado hasta nuestros días y que sin este disco no existiría Lamb of God y no existiría cualquier cantidad de bandas ¿no? entonces bueno yo cuando si no 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 o sea yo cuando regresé de mi año de intercambio en el Gabacho para ya tocar en un Usual Signes regresé y este que había hecho un Usual Signes antes de irme con Benjamín regreso y ya está Benjamín con Héctor y Carlos y demás este y pues eran un tributo a Pantera cuando antes de que existieran los tributos yo llegué y tenían un set de 17 rolas de Pantera este que tocaban yo si les dije oye pues mejor empecemos a hacer rolas nuestras y si acabamos covereando varias ¿no? entre ellas este tristemente Walk yo creo que por eso le tengo este tanto este tanto algo no sé no voy a decir enojo a la rola pero no o sea simplemente yo siempre lo que dice que yo es un disco que normalmente se escucha completo yo Walk si le pongo este siguiente y sin ningún sin ningún problema y añadiendo nada para cerrar este rápido perdón que que los interrumpa también la onda técnica y la onda de interpretación y la onda de complejidad musical está bien cabrona o sea Billy Paul era un y este disco aparentemente no es tan complejo pero está bien cabrón de ejecutar o sea es un disco muy complicado ah no el nivel que tenían ellos es brutal y Rex es un para mí como te dice cuando no lo valoran como infravalorado si infravalorado o sea que líneas de bajo tan cabrona que esto es y en este disco tiene unas cosas de bajo que también están brutales o sea como que el disco completo te espanta mucho porque es muy pues group metalero y aparentemente es muy estruendoso pero si lo escuchas con calma tiene unas cosas de musicalidad y unas cosas de ritmos súper brutales de acuerdo este nada más ahí para para mencionar no digo están las rolas este populares no mouth forward a new level a mí dos que me encantan son la de Rise y la de regular people con seat el groove en ese riff es una chingonería no y pues bueno vamos a ver que te toca aquello a ver a ver si la rueda que le toque el bajo porque está muy cabrón quiere decir no more vamos por decir no more ¿no? el core de Stone Temple Pilots está difícil este está difícil porque sí es muy buen disco y tiene sí muy buenas rolas pero creo que es debatible su impacto aquí este creo que lo que sí le doy a este disco es el disco creo creo a mi ver el disco más pesado de Stone Temple Pilots porque creo que a partir de aquí cada vez se hicieron como más light o más más se agarraron cosas más sureñas ¿no? más sí más tranquilones más contrisonas también este yo diría que es un disco muy bueno ¿no? es un disco muy bueno es un disco muy sólido ¿no? no le gana a Un Dirt de Alice in Chains creo yo pero es es sólido el disco ¿no? creo que es el que estableció obviamente estableció el legado de Stone Temple Pilots en el contexto de todo esto pues sí es el disco pesado de Stone Temple Pilots el más distorsionado este ahí lo dejaría yo ok Cons de acuerdo o sea estoy totalmente y a mí me gusta mucho yo también soy medio bronchero Javi o sea tengo más espíritu gran sobre todo porque es como muy depresivo muy introspectivo muy triste y a mí me gusta mucho no es el tipo de emociones la manejo en mi vida cotidiana pero creo que es un disco muy bueno creo que tiene muchos hits pero no necesariamente quiere decir que tener muchos hits es que sea un disco muy bueno ¿no? o una obra maestra o sea creo que se tearon un sonido claro si es el más heavy y es el más siento que el mejor construido en términos de que es más consistente tiene canciones muy buenas pero definitivamente no fue un disco para mí siento que para un sector de la gente es un disco importantísimo pero les repito o sea como que yo veo la foto completa de los 20 de los que hay que hablar y digo no no está ni cerca al nivel de pantera o inclusive ahí luego se me toca no me van a saber pero hay otras bandas aquí que son muy underground pero que tienen unos vistos grandes yo estoy de acuerdo muy bueno está bien ahí para mí Javi para mí yo creo o sea si lo mezclamos con los discos que hay aquí tal vez no pero creo que dentro de su propia estructura para mí es un disco excelente porque creo que canciones como plush tú sabes plush es como no sé como el como el himno o sea yo cuando tristemente falleció Scott Weiland hice un blog en el que justamente hacía una remembranza de cómo todos pensábamos que Scott Weiland la había librado porque ya tenía cierta edad en la que ya no era un chavito como para morirse de una sobredosis pero creo que plush hizo algo que mucha gente que no volteaba a ver ese estilo de música volteara a verlo o sea creo que fue un pequeño parteaguas y luego canciones como creep que es como una balada muy interesante le da un toque también muy impresionante y luego crackerman que también es una canción que creo que muchos groncheros identificaron como esa mezcla entre el gronch como con otros estilos musicales entonces yo creo que es muy bueno porque para mí Scott Weiland ahí fue como un momento muy brillante para mí los hermanos de Leo me parece que también mostraron mucho yo tuve el gusto de verlos la última vez que vinieron a México bueno no sé si fue la última vez pero cuando tocaron el frontón México se acuerdan que tocó con con este bueno y que tocaron ya con el nuevo vocalista pero creo que la música sí a mí se me dejó un muy buen sabor de boca creo que este disco puso al gronch en la boca de la gente que no le gustaba y creo que eso tiene un gran valor y yo lo yo lo catalogo como un disco excelente porque creo que yo siempre lo digo cuando escuchas un disco de la primera canción a la última y encuentras esa ola musical que te va llevando por muchos pasajes en la cabeza creo que este disco lo consigue desde mi muy particular punto de vista ok pregunta Juan que si esa vez tocaron con Resorte no esa vez tocaron con ay se cantan las de Machine Head este Bush Bush Stone Temple Pilots y les abrió Presi compatriotas aquí de mi buen amigo Keio de Guadalajara que le damos un gran saludo a Charlie y además tocaron ellos porque fue un evento hecho por por talent digo por live talent entonces pero no no tocó ese resorte y estuvo o sea fue un concierto bastante bueno para mí ok este yo también lo tenía como un disco muy bueno este digo la calidad vocal Scott Williams innegable y yo si creo que los dos hermanos tanto Dan en la guitarra como Robert en el bajo hacen un muy muy buen trabajo aunque curiosamente curiosamente mi preferido de ellos es el Purple ya con más influencias como con Trisonas así en Interstate Love Song y Vaseline y todo es mi favorito pero si este disco también tiene tiene grandes rolas dentro de esas este la de The River Goes que se me hace una rola que tiene una influencia si bien es toner así sabatesca no este pero bueno es un es un disco muy bueno y estaremos de acuerdo y vamos a ver creo que mucha gente no sabe que casi toda la música es de Robert de Leo del bajista ok si yo no sabía yo pensé que eran los dos yo pensé que era de los dos en conjunto el mero mero ahí es es Robert Lush es de Robert y la línea de bajo en esa rola es hermosa digo la covereamos hace un año pero él sacó el riff los acordes y todo no además la línea de bajo de la canción de Creep puta a mí me parece buenísima o sea no sé tiene una cadencia muy chingona yo creo sí pero que o sea y lo digo porque digo más allá de que en realidad mucha gente no lo sabe creo que le da una perspectiva diferente a la música sí sí viene de un lugar diferente definitivamente y vamos a ver Gonz ¿cómo le para la rueda? sí la rueda da la rueda quita a ver y ah no bueno en una de esas también me lo castigas pero sí no yo sé sobre todo porque siento que o sea ese tipo de bandas pues si no eran tan men y también entiendo que yo en esa época tenía 11 años mis referencias con respecto a la música pues eran súper MTV o sea era como lo que brincaba ese digamos esa frontera no tan o sea de lo nada comercial a lo comercial a mí Blind Guardian se me hace una excelente banda sin embargo no comparto mucho o sea a mí no me transmiten muchas cosas yo creo que yo lo pondría en un disco bueno que diga muy bueno porque sé que tienen o sea planean muy bien sus discos musicalmente están muy cabrones producen bien o sea no hacen cochinadas pero siento que contra lo demás hablando ya como de cultura más pop siento también que pasó ahí como como que pasó medio de largo Blind Guardian o sea es como una banda que se ha mantenido más por el culto porque ahí la gente como tú que eres más amante de cosas más particulares la tienen pero como que no no siento que pueda estar ahí de repente a una altura de otras bandas que tenemos por acá ¿no? Ok Javi Mira para mí tampoco soy súper fan de Blind Guardian pero la verdad es que este disco me parece muy bueno o sea yo lo catalogaría igual como entre bueno y muy bueno sobre todo porque creo que los tempos que manejan en este disco me gustan bastante las armonías de la guitarra las orquestaciones del teclado las letras como de fantasías como de cifa y esto creo que creo que lo hacen muy interesante y bueno pues el poder vocal de siempre se me olvida ¿cómo se llama? Hansi no me acuerdo ¿qué? Hansi Korsh ajá o sea me parece que es un gran cantante entonces yo no lo pongo en un súper lugar porque para mí para mí para mí creo que no es un disco con tanto impacto sin embargo creo que es un disco muy bien realizado que que nos da como una gran perspectiva ¿no? creo yo ok ok yo igual yo creo que es bueno o sea no soy fan pero creo que es un disco sólido ¿no? creo que es un disco sólido nada más que lo que que lo que ya hayan dicho ¿no? o sea en realidad digo es una terna difícil ¿no? y si yo lo si yo lo tuviera que ver de nuevo como disco no siento que ese disco en particular es un disco solidísimo pero no estoy seguro como incluso dentro del Blind Guardian ese disco donde figura ¿no? claro de hecho bueno aquí si yo voy a salir con la diferencia este digo para los que no lo sepan Blind Guardian es mi banda favorita lo sé lo sé lo sé me quito el sombrero de fanboy no pero ya independientemente de eso este si este disco empieza una racha de cuatro discos que se me hacen extraordinarios probablemente si rankeara esos cuatro discos que este quedaría en el cuarto porque es como el inicio de esa maduración que tuvieron hacia el Imaginations el Nightfall que es la Cúspide y luego la Night at the Opera este pero esto es un disco que si bien acá no lo no lo vivimos en América porque en MTV no llegó este todo este es el disco que empieza a sembrar todo lo que hace que Blind Guardian hoy en día pueda ser un headliner en Waken este y demás ¿no? y los posiciona en Japón en Europa como una banda élite del género ¿no? es un disco y el estilo vocal de Hansi ha intentado ser copiado muchas veces y tiene una voz este muy particular que solo este ¿cómo se llama el de Persuader? ahorita no me acuerdo el nombre de la banda que si suena idéntico este pero es una voz muy difícil de lograr eh sí y a Andre Albrecht se me hace uno de los mejores guitarristas que hay infravalorado hasta el gorro es un cuate que se la pasa cantando con la guitarra este todo el tiempo ¿no? es súper musical y este disco empieza a mostrar eso tiene muchos de sus himnos ¿no? digo obviamente la rola más famosa del disco es The Bart Song este pero muchas de las rolas aunque curiosamente me gustan más algunas versiones que hay en el Tokyo Tales de estas rolas que en el disco porque siento que captan más la potencia de la banda este entonces bueno pero no ya hablé como como fanboy y amante también del power metal que eso tiene que que ver mucho ¿no? no aparte la rola esta de ¿cómo se llama? Imaginations from the other side from the other side ese es del siguiente disco ¿ah sí? ¿no es de este disco? sí claro no es del disco Imaginations from the other side ah bueno entonces no dije nada ustedes disculpen va que va este me toca a mí a ver ¿qué dice la famosa rueda? yo sé que te va a tocar Fear of the Dark estoy segurísimo a ver no uy Black Sabbath Black Sabbath vamos y este es un disco que yo sé que oye perdón es que ahorita me puse a buscar una cosa porque ahorita que hablaste de power metal yo no soy fan del power metal pero hay un disco que a mí me gusta increíblemente y no está aquí y tenía duda y dije creo que es del 92 y sí es del 92 y tal vez tú vas a saber cuál disco es al que me refiero es de Manowar ok el el Triumph of Steel el 92 Triumph of Steel sí ese disco es de 1992 pero bueno perdón no quería sí sí lo tenía no quería volverte la rueda pero sí ahorita me acordé y dije güey ¿dónde está ese disco? ¿qué año es? estuvo estuvo contemplado en su momento este entonces me tocó del The Humanizer este vamos a ponerlo en un disco excelente a mi gusto este sí a mí definitivamente la versión de Black Sabbath que más me gusta es con Ron James Dio y probablemente este es el que menos me gusta de los tres con él ¿no? es una etapa muy rara de de la banda ¿no? donde regresa después de varios discos que se había salido regresa Ron James Dio y sacan este disco que intentaron sacar un sonido más moderno este ¿no? rolas como Computer God o TV Crimes este After All The Death por ejemplo que es así muy lenta y todo y yo creo que la voz de Dio este sobresale y le ayuda mucho y hace un muy buen match con todos los riffs de Tommy Iommi ¿no? entonces para mí es un disco excelente Javi sí mira o sea a mí para mí no es el disco más me gusta de Black Sabbath sin lugar a dudas a mí no me critiquen mucho pero a mí me gusta más Black Sabbath con con este con Osi por bueno por simplemente cuestiones digamos personales pero sí me parece que que las guitarras que hace Tommy Iommi son muy buenos con esos riffs como como con una afinación distinta las atmósferas que generaron lo único que no me encanta y a lo mejor es una tontería pero lo que no me gusta mucho de este disco es la portada porque siempre que la veo pienso en Iron Maiden te lo juro no sé por qué o sea sé que tal vez no tiene nada que ver pero yo veo esa portada y pienso en Fear of the Dark te lo prometo este a lo mejor es sí que la viste primero y ya se te oye como dicen los psicólogos seguro es un trauma de mi infancia pero pero a lo que voy es a que que es un disco que siempre que lo veo me lleva a otro lado pero pero sí me parece que es un disco bueno o digamos muy bueno simplemente creo que pensando en que en que Black Sabbath ha hecho tantas cosas mucho mejores para mí pues como que no tal vez no llega a esa cúspide que podría tener de acuerdo y sí sí salió fíjate me entró la curiosidad sí salió un par de meses antes el Fear of the Dark ajá es lo que te digo como que eso es lo que no me gusta porque para mí pareciera como que dijeron ay está chingón vamos a no sé no sé no sé por el tiempo que se llevan a hacer un disco y todo yo dudo que lo hubieran visto antes de que hubieran mandado a hacer la pinta pero a mí se me figura más la escena del la escena del de Star Wars con el emperador yo creo que este disco fíjate yo me remonto a 1992 y me acuerdo que esa portada salía en todas las revistas en toda revista que tú abrieras estaba esa portada no pero musicalmente no siento que haya sido un disco que haya dejado impacto obviamente aquí el brete era como dices tú el retorno de esa alineación del Dio Sabat no este pero incluso dentro del esquema de este porque Black Sabat yo lo veo como diferentes grupos tienes el Black Sabat de Oz y el Black Sabat de Dio y todo lo demás y todos los otros y dentro del Dio este no es el más fuerte creo que fue un buen intento por volver o hacer en ese momento la marca de Black Sabat otra vez vigente no creo que lo hayan logrado o no como ellos creyeron tal vez que lo iban a lograr y creo que parte del problema fue justo lo que estamos viendo aquí ¿no? contra que estaba compitiendo y ese disco yo lo pondría como bueno es un disco que cumple pero no sobresale sí totalmente ok pues yo también estoy con Javi o sea yo no soy del Black Sabat con Dio o sea a mí no me gusta no me gusta esa combinación o sea siento que el tipo canta muy cabrón pero en su banda ¿sabes? acá como que siento que no me encanta y curiosamente ese disco para mí lo divido en dos momentos cuando lo escuché que era niño que no me gustó nada y ahora que lo escuché de adulto que escucho los discos del día digo dude está bien heavy o sea está bien heavy el disco tiene una gente mira súper frescos pensando en que eran ya como que consagrados y ya estaban grandes digo ya sé que es el 92 pero Black Sabat tiene el 92 y era una banda grande y su banda era su 16º disco por eso te digo pero a mí el único detalle por el cual para mí es un disco muy bueno sobre todo pensando en que no es Sabat o sea si me quito el Black Sabat de la mente y lo escucho digo dude está súper bueno el disco pero pensando que es Sabat me queda de ver la voz no me gusta o sea me gusta Dio con Dio no me gusta Dio en Black Sabat yo lo pondría en un disco muy bueno ok y pues vamos entonces a ver Javi empezamos en la tercera ronda a ver ya se van quedando menos y menos veamos que te para esto creo que no te quiere mucho la rueda Ministry en el Stam 69 este pues mira yo creo que de todos es uno de los discos que menos conozco o sea honestamente o sea si lo he escuchado de hecho te acuerdas que el guitarrista de Ministry fue acusado como de de violación y no sé qué tanto y salió de la banda tuve el gusto bueno no sé si el gusto pero lo entrevisté después para un proyecto alterno que tiene y a mí algo que me gusta mucho de Ministry en general es su sonido o sea me parece que su sonido pues ya sabes industrial como un poco pues ya sabes como esas atmósferas opresivas medio oscuras como como con ese tono me parece un disco bastante bueno me parece que los riffs de guitarra también son bastante interesantes porque mira yo siempre lo dije cuando era niño si alguna vez hago una banda me gustaría que fuera un DJ con un guitarrista o sea ese es como mi estilo favorito ¿me entiendes? como que es como lo que más me gustaba en su momento entonces creo que Ministry de alguna manera pues me recordaba un poco aunque no hay un DJ pero me recuerda como esa estructura como muy como un metal muy bailable y creo que este disco de alguna manera pues para mí lo cumple ¿no? creo que las líricas también son bastante interesantes y creo que la importancia que tiene ese disco es que creo que fue un disco pionero en ese en esa influencia de ese estilo de heavy metal industrial para mí es lo más sobresaliente de ese disco creo que es eso es como esa influencia que tuvo ¿no? entonces yo lo catalogaría como un disco pues muy bueno ok este ¿qué? ¿a Gons? ¿qué yo? ¿qué yo? mira este este disco de Ministry tiene las canciones que más me gustan de Ministry creo que en cuestión de sonido es el que los llevó también a decir esto es Ministry ¿no? o sea tienes el de Jesus Build My Heart Rod la de With Just One Fix la de New World Order o sea esas rolas son son las que a huevo tienen que estar ¿no? y este disco creo que lo que hizo es que le abrió la puerta a los Nine Inch Nails a los Marilyn Manson o sea todas esas bandas estaban buscando ese sonido ¿no? que Minnie se de una u otra manera lo trajo y lo hizo lo hizo popular porque eso es lo que creo que este disco hizo hizo popular ese ese nicho del metal ¿no? ese nicho del metal eh no creo que sea un como disco no creo que sea en cuestión de todas las canciones sea el mejor disco si yo lo viera en el gran esquema de las cosas no es una obra maestra pero es un disco creo que sí estoy de acuerdo es un disco muy bueno ¿no? y de nuevo o sea lo que estableció ese disco en su momento creo que fue parte de lo que le da puntitos extras ¿no? Correcto totalmente de acuerdo a mí se me gusta menester no me mata pero me gusta y sobre todo me gusta mucho en vivo o sea yo soy mucha también y Armando lo sabe o sea yo no le compro nada a nadie si no los veo en vivo o sea pueden llegar con el disco más cabrón del mundo y que dices puta qué discaso pero yo siempre me reservo de las bandas hasta que los veo en vivo ¿no? porque habemos muchas sorpresas en la historia de la música particularmente a mí este disco y perdón si lo digo y se nos falle perdónenme pero para mí este disco es un one hit one o sea para mí este disco la rola que para mí sonó mucho fue just one hit que era como la que puta sonaba y la recuerdo muy bien pero no recuerdo nada más de este disco entonces en mi concepto de este disco siento que fue un disco que tenía una rola súper buena rola y lo demás estaba como cargando a esa súper buena rola yo lo catalogo yo lo pondría en bueno me sentía en muy bueno si me fue en ok yo también de hecho lo tenía puesto en bueno este independientemente de las tres rolas que ya este platicamos dijeron este la de la de TV2 me gusta mucho que es como la más brutal del disco la más pesada este siento que es un buen sonido como disco vamos a decir solo pues por eso lo pongo en bueno pero si sin duda es un disco que fue una influencia enorme este para una gran cantidad de bandas este digo no es mi favorito de de ministry mi favorito es yo creo que el houses of the mall ¿no? que no no W ajá la que la no W es un una gran rola exacto ese disco sí que luego ya hubo broncas con eso porque era una grabación que tenía derechos ya después las versiones ya vienen sin esa sin Carmina Burana y pues pierde muchísimo la rola ¿no? este pero bueno pues vamos a ver este que yo a ver ahora que que te toque uno uno de los buenos o sea de los que más te gustan a ver porque ya menos ganaron casi todos sí pues es que la rola tiene no darle muy bien a la gente este ah por fin Dios mío que les costaba ves mira dejémonos de cosas esa es una obra de arte ok ¿no? ese disco de Pea Pa estableció y creó a tantas bandas y tanto sonido en este universo hasta el momento ¿no? o sea ese disco creo que no creo que alguien se atreva a decir que no es un disco que claramente así como el de Pantera ese disco creo que abrió y fue escuela para tanta gente de cómo componer de cómo sonar de cómo ser creativo de cómo cómo combinar incluso porque digo no son los primeros que llevan el rap metal a las masas pero creo que son los que lo establecieron como como canon ¿no? o sea de aquí en adelante puedes rapear y puedes rifiar y puedes hacer todo esto ¿no? puedes hacer rolas con riffs de esta manera o sea no hay nada más que decir muchas gracias no, le toca a Javi le toca a Javi no, pues es bueno ¿a quién le toca? sí, sí sí, vas, vas, vas síguete yo me sigo ya no, pues mira para mí como bien dice Kello para mí Zack de la Rocha nos demuestra un poder y una habilidad impresionante y luego creo que con pues ya sabes Killing in the Name es una canción que no manches o sea cualquier banda que la toque suena cabrón porque es una canción que tiene mucho no sé si vieron a Prophets of Rage ya sabes esta versión de la mezcla de de Race Against the Machine con este con se me olvidó pero bueno el chiste es que los vi en un vive latino porque nunca tuve la oportunidad de ver a Race Against the Machine por azares del destino pero sí vi a Prophets of Rage y creo que es una canción que tiene así o sea tiene tiene vida propia y creo que este disco pues es un pinche discazo para mí yo sí lo catalogaría como una obra maestra porque justamente lograron algo que no habían podido lograr muchos hacer una mezcla de de voy a hacer lo que yo quiera combinando los estilos que yo quiera y a la gente le va a gustar aunque suene un poco extraña lo que digo pero es en el sentido de de hacer como mira honestamente este que como se llama el guitarrista este Tom Morello Tom Morello no es el mejor guitarrista técnicamente hablando pero lo que hace no lo hace nadie como él entonces creo que lograron una combinación muy interesante de no hay un para mí no hay un personaje en la banda que sea super impresionantemente virtuoso sino que en conjunto hacen una banda muy virtuosa entonces creo que este disco lo demuestra de alguna forma yo estoy alineado con ustedes a mí Resident Evil es como de mis manos favoritas también y también tengo muchas que yo también miro mucho a la música en historias yo tuve en algún momento una banda con un personaje de la industria de la música en México que es Paco Cepeda ¿a quién perdón? con Paco Cepeda tuve una banda de hecho me alternaba entre una banda que tenía con ayer estuve con él de hecho en el Focus Room con Paco Cepeda sí justamente pues yo tuve una banda ahí con él fui subataco un ratito tuvimos medir un estudio de grabación donde obviamente él era dueño pero yo cambiaba ahí con él y fuimos amigos desde la primaria y yo recuerdo mucho a Rage porque cuando estábamos haciendo los proyectos ya con Paco nos escuchaba un poco tu hermano Rafa y ese era un referente Rage es un referente de que no necesariamente todo aquel sea tan espectacular pero cuando tú evaluas y analizas a la banda como tal o sea lejos también del impacto cultural que tuvo de lo que influenció de lo que pasó después de Rage que para mí Rage es un fuera de serie no hubo nunca nunca habrá porque como que en el grunge hubo una banda y luego hubo una nueva y luego hubo otra nueva y luego hicieron cuatro bandas o sea en lo que exploró Rage es Rage y a la mierda o sea no hay más entonces la consistencia de los músicos que es justo tocar la base como tiene que ser o sea no te salgas de la base a tiempo sólido el Bataco también no es un Bataco súper espectacular pero el Bataco y el Bataco parecen unas máquinas o sea el punch que tiene el Bataco el toque que tiene el bajero la sensibilidad el tipo de grupo maneja de nuevo Morelo si bien no es el guitarrista más virtuoso mejor técnicamente pero para mí es uno de los guitarristas top del mundo por su nivel de conceptualización de la música los desarrollos que hizo el tipo de develop que hizo para sus patillas que hacía su music y hacía estas cosas como ruidos extraños y la exploración que él tuvo como guitarrista también para mí no fuera de serio y Tom Morelo pues su carga social su energía siempre muy guerrillera siempre con una postura muy agresiva con respecto a sobre todo toda la onda de ideología y toda esta parte política no hay duda de que Rage Against the Machine para mí es que para mí todos y cada uno de sus discos son obras maestras o sea también es de las bandas que puedes escuchar toda la discografía y no dices no hay un disco que digas aquí como que se vendieron aquí como que no la armaron es una bandota todos sus discos Battle for Los Angeles el Evil Empire o sea el disco que quieras de Rage son una brutalidad todos los discos para mí si estoy con ustedes es una verdad oye y nada más por agregar algo antes de que se me olvide la canción de Wake Up por ejemplo para mí es una de las razones por las cuales amé Matrix ¿me entiendes? porque la Matrix uno termina con Wake Up y es cuando Neo vuela y es como no mames pinche canción le quedó perfecta güey o sea como que no le encuentro un pero a la canción con la película perdón es que se me olvidó decirlo hace rato pues sí va a ser Rage y no hay nadie que pueda decir nada al respecto perdón ok este Gerardo Ariel Mendoza nos dice que esta banda está más cerca del punk alternativo que de metal sí de hecho es una banda alternativa sin duda y mucho rap dice que no se leen los comentarios y Juan dice que ¿de dónde entrega la credencial de metalero? que Antrax lo ama pero lo odia por esa rola de metal rap bueno tienen dos entonces Rage no le gusta este no aquí entrégame la misma no hay bronca no hay bronca yo ya la entregué muchas veces la mía no pasa nada aquí no juzgamos este y Morelo no es virtuoso pero es propositivo en sus riffs yo sí voy a tener una opinión un poquito diferente a mí me hubiera gustado mucho más ver a Prophets of Rage que a Rage Against the Machine porque si hay algo que no me gusta de Rage Against the Machine es Zack de la Rocha este ¿qué? es por es por una cuestión de personalidad no porque lo que cante lo cante mal porque lo hace muy bien este pero definitivamente prefiero a los otros tres güeyes que son una chingonería lo que hacen este definitivamente Tom Morelo yo creo que en ese momento fue de los guitarristas más innovadores en muchas cosas ¿no? y por ejemplo me imagino que guitarristas como Wes Borland luego luego se nota que era fan a muerte de Tom Morelo tiene este disco unas grandes rolas ¿no? Bomb Track ¿no? Bomb Track Wake Up para mí la de Take the Power Back por ejemplo la de Know Your Enemy precisamente con lo que dice Gons de ese manejo que tiene del corte de pastilla para hacer el riff ¿no? yo pienso que eso es muy innovador y entiendo y es un disco que ha influido mucho a cualquier cantidad de bandas este pero si siempre la relación amor-odio que tengo con Sac de la Rocha nada más me lo me lo impide el ponerlo en un comentario que yo haría digo nada más a medida a manera de cierre es que yo personalmente no soy fan del rap cero fan del rap pero Sac tiene algo y es la actitud creo que es muy honesto en lo que en su forma de expresarse y eso lo transmite ¿no? y entonces yo sí creo que Rage es un grupo de metal con mil militantas este influencias mezcladas y con un chingo de actitud ¿no? o sea este no es un grupito de rock ¿no? este no es un grupito de rock son un grupo que suena fuerte es un grupo que creo que y a eso me refería cuando mencionaba la parte de ellos ellos creo que junto con Pantera y otros varios otros grupos son de los que más influenciaron a las bandas que siguieron después de esto y en el metal o sea no influenciaron al grunge no influenciaron al alternativo no influenciaron al metal ni al rap o sea influenciaron al metal y te diría que tal vez en el rap tal vez se coló algo de la actitud que traían ¿no? ahorita que mencionaste que el Prophets of Rich me falta o sea lo rapean rapeado bonito como es un rap que fluye de una manera diferente Zack es como más gritadón tiene un flow diferente y es agresivo o sea se va acorde con lo que dice y con la música ¿no? entonces a mí se me falta eso a mí se me falta eso en Prophets perdón que te interrumpa aquello pero es que a Zack lo podría subir en un escenario solo hablar las rolas y está igual de heavy el güey se podría subir sin música a hablar y es como poeta y no el güey está como que en otro track para mí es que como que él sentía mucho la lírica ¿me entiendes? y eso se nota muchísimo que no se nota en Prophets que canta el de ¿cómo se llama? el de Public Enemy no pero el otro el de ay güey el de los que siempre salen fumando marihuana en todos sus videos que han venido a México de Cypress Hill de Cypress Hill justamente o sea esta rol en particular bueno Killing in the Name la canta el de Cypress Hill entonces siento que no tiene ese poder o sea yo los vi en vivo y dije no pinches mames Prophets of Rage wow pero sí yo me quedaría con Zack de la Rocha por mucho es lo bonito de tener diferentes opiniones no hay ninguna dice Gerardo que el hardcore punk suena fuerte y no es metal sí efectivamente el no es caótico también suena fuerte y no es metal de acuerdo totalmente el recodo suena fuertísimo aquí metimos aquí metimos esos discos porque formaban parte de un ecosistema y se va aliando si quieres escuchar más discos de metal te recomiendo en dos semanas la parte de más underground donde son donde son puros discos de death y de black metal y ahí sí pura brutalidad y ahí sí no hay nada que no no sea catalogado como metal ¿no? y vamos a ver ¿qué te toca Gons? ya sabemos seguimos seguimos cruzando los dedos para que no te toque Dream Theater ya que ahí sigue de veras falta Dream para hablar otras cosas y dicho y hecho ah no mira Death Leopard te va a tocar ah no sí ¿verdad? sí Death Leopard sí Death Leopard de Brendan Lys otro disco que no es metal es hard rock ¿no? y de hecho hasta dirían que pop rock ¿no? este pues es que yo siento que Death Leopard es como una banda que vivió muchos años pero pertenece a otra generación ¿no? o sea seguía viva aquí pero realmente estaba muerto y no le habían avisado ¿no? o sea pues sí o sea porque sí siento que era como música de otra generación a mí Death Leopard me gusta y me gusta sonido pero definitivamente este no es el disco que me gusta de Death Leopard o sea a mí me gusta más que creo que se llama Listeria ¿no? sí ese es el mero mero es que es el famoso ¿no? sí yo la verdad perdón y sí lo volví a escuchar ¿eh? porque volví a escuchar este disco y dije ah ok está bueno tiene buenos temas hay ni temas que me acuerdo pero para mí es un disco pasalísimo o sea ya no estaba a la altura de lo que estaba pasando o era como la nostalgia de seguir con este sonido como glam rockero glam rockero está bueno pero ni es el disco favorito para mí ni es un disco memorable entonces yo lo pondría en en pasado y la nota ok este Javi pues mira yo tampoco soy fan de Death Leopard o sea de hecho cuando los he visto es porque no me queda de otra no en realidad porque vaya a verlos pero es que Death Leopard para mí siempre me ha parecido como una banda de pop y que ya sabes que ahora además está el rumor de que hacen playback en vivo no sé si vieron el rumor que acaba de salir hace unos días ajá entonces o sea me gusta me gusta técnicamente musicalmente me parece que los guitarros son increíblemente cabrones ves que hay hay uno de ellos que tocan un tributo a James Dio que no me acuerdo cómo se llama la banda que de hecho los íbamos a llevar al festival Life After Death no sé si se recuerdan claro Vivian Campbell exacto Vivian Campbell exacto o sea musicalmente creo que son buenísimos o sea creo que el baterista sin un brazo hacer lo que hace me parece alguien fuera de este mundo pero igual que como comentaban mis compañeros para mí Death Leopard es una banda que o sea si mañana anunciaran su separación me daría igual o sea ¿me entiendes? o sea para mí no sería un issue de decir wow no más Death Leopard porque no me encanta o sea para mí es una música pop muy bien hecha muy bien producida con con un cierto tono de hecho un poco para para gustar más que en realidad algo súper honesto para mí espero que no me critiquen y si me critican me gusta así que está bien que yo lo que dijeron no es un disco que tuvo ese era uno un hit ese sí creo que tuvo un hit sí aunque fue buen hit creo que no pasó de ahí o sea y sí no es el mejor disco de Death Leopard no ni de la cosa y alrededor de estos discos también no es un disco que figure ¿no? este son todos son unos musicazos todos son unos musicazos no hacen playback eso es no es cierto pero no es no es un disco es más pasable y así tal vez de rebote bueno y regresa al pasable no es un disco que figure de acuerdo sí yo totalmente de acuerdo es un disco pasable este es o sea yo creo que ni siquiera con el que es correr este sí o sea está muy lejos de ser high and high o ser piromenia ¿no? que eran como los dos discos donde todavía eran más hard rock ¿no? ya en en Hysteria ya empezaron con ese sonido súper producido este ¿no? hermoso este ¿no? pero no necesariamente que conectaban y que sonaba muy natural ¿no? y sí la de Let's Get Rock fue el sencillo que pegó de esta hablando de hablando de MTV pues era un video que llamaba mucho la atención porque era este animación por computadora que para esos esas épocas era bastante novedoso este y pues nada más que decir de a mí lo que más me gusta de este disco es la portada güey pero mucho más que la música o sea creo que el arte me gusta más que la música perdón es que había muchas bandas que se llevaban por la portada ¿no? o sea comprabas luego discos cuando desconocías claro de repente al Bazar de Lomas Verdes que era muy famoso el puesto de los metaleros del Bazar de Lomas Verdes en México yo lo conocí como a los 30 años güey así que no sé y luego comprabas discos por la portada que ahorita les voy a decir con uno de esos discos que está aquí me pasó y no y sí está muy cabrón el disco pero yo vi la portada ni siquiera había escuchado la banda y dije güey quiero ese ¿no? bueno pues veamos a ver que me depara te va a tocar Firopletar Armando estoy segurísimo mira ahí viene no no el soul of a new soul of a new machine muy fácil muy fácil eso digo para los que me conozcan y que sepan mi historia de covers y demás les va medio a shockear pero va bueno este no digo Fear Factory es una de las bandas que más me influyeron en etapa como músico pero definitivamente el soul of a new machine apenas estaba empezando a notarse lo que acabó siendo después ¿no? el paso agigantado al de Manufacture que es una joya de disco ese sí una obra maestra este no tanto tiene buenas rolas y tiene No Martyr Skategoat Leech Master que es como el primer la primera rol en la que esbozan el uso sincronizado de los dobles bombos con el riff de la guitarra no pero sí le falta le falta mucho la voz del Burton Siebel si bien nunca acabó siendo una extraordinaria voz aquí todavía le faltaba muchísimo por mejorar como bien dice Gerardo todavía tenía mucha influencia de death metal pero yo creo que no aplicaba no se siente tampoco esa agresividad del death metal ya a full entonces por eso yo creo que es un disco simplemente bueno que nos mostraba el gran potencial que tenía la banda y que veríamos en The Manufacture este Javi Sí completamente de acuerdo contigo yo si acaso diría que algo que a mí me gusta mucho de este disco es creo que la batería tiene algo que me parece muy impresionante en este disco también si no mal recuerdo porque ahorita que lo pienso no sé si me confundo pero creo que también es un disco en el que usaron doble bajo ¿no? o me estoy equivocando no estás pensando en dos discos después sí ¿verdad? bueno el punto es que este disco como bien lo comentábamos me parece que es un disco bueno me parece que es un disco que alcanza para para que la banda se pueda posicionar en un buen lugar me parece que como fue como un antecedente a lo que hicieron después como bien lo mencionabas entonces yo lo catalogaría como un disco bueno pero creo que luego hicieron cosas más chingonas ¿no? así es este que yo de acuerdísimo con lo que dijeron ¿no? o sea creo que fueron los pininos creo que estableció a la banda pero no no creo que haya que haya dejado más allá más allá que eso ¿no? o sea creo que es el siguiente disco donde dijeron ahora sí agárrense ¿no? como que ya cuajó aquí creo que apenas estaban terminando de de definir un poquito su su voz ¿no? o o tantearle más bien como al al sonido ¿no? y creo que muy acertadamente tú lo dijiste ¿no? o sea ese ese como ese sonido quirúrgico de que parecía que todos estaban sí sincronizado todo esa sincronicidad este filosa ¿no? entonces aquí apenas estaban creo que engrasando la maquinaria sí te digo nada más para antes de que dole la palabra una cosa sí importante de este disco es que empieza ese estilo de tener la voz gritada en los versos y los coros limpios que después ya se hizo fórmula y que esa yo creo que es una de las aportaciones más grandes de Fear Factory ¿no? que fue de las primeras bandas que hizo eso este ¿conce? yo la verdad a mí Fear Factory es que a mí me pasa como a ti con otras bandas a Fear Factory tenemos sentimientos súper encontrados porque tienen un disco que para mí es uno de los discos más importantes del metal que también transformó todo y tienen cosas muy 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 heavy y además ellos participaron en otros proyectos estaban relacionados con otras bandas tipo Staric X y otras bandas que también estaban con esa movida pero este disco particularmente la meta siento que no tiene ni pies ni cabeza o sea se sentía que iban por algún lado ¿no? pero siento que el sonido no está bien logrado este las batacas eran como muy caja y ni siquiera habían hecho como caja ¿no? porque igual por ejemplo si no pasa eso ¿no? sus batacas son cajas pero son cajas que forman parte de un diseño de sonido que suena cabrón todo junto ¿no? pero acá este disco a mí me gusta mucho o sea yo recuerdo muy bien Martin y recuerdo que había como algo que decía es diferente pero igual escuchas todo el disco y como que siento que ¿sabes qué me pasa? que es como cuando yo lo voy a poner así ¿no? es como cuando estás en plan ensayo y todavía no defines bien las canciones pero ya quieres salir con algo ¿no? siento que eso les pasó o sea como que tenían muchos riffs muchas cosas que estaban pasando y como que corrieron para sacarlo sin digerirlo que después se tomaron un tiempo y salió el de Manupacto y ahí es donde si dices madre ¿qué es esto? ¿no? pero aquí siento que es como como que echaron toda la licuadora a ver a qué sabía y después ya descubrieron ¿no? pues con tantito más de esto sabe mejor con esto sabe más ya sabes a mí ese disco yo la neta lo pondría impasable ¿no? porque sí siento que es un tipo no tiene ni tiene cabeza ni tiene un storytelling ni tiene un concepto completo como que siento que es es como una banda que estaba que estaba por hacer algo cabrón pero seguían sabeando y quisieron salir con algo eso es lo que a mí me hace sentido este disco sí le faltó un productor ¿no? para que este les cortara ideas o rolas ¿no? porque son 17 que también yo siento que eso hace que se sienta muy largo aunque dura menos de una hora pero sí suena este muchísimo ¿no? luego a ver este nos dice Juan que anécdota mamalona que hace tiempo un amigo vendía en fluco del bataco del leopard y le dije ah pero le falta un pedacito luego dice Gerardo que gran debut de Fear Factor y con mucha influencia de Death aún Ronald dice que uff el Dirk que corazoncitos dice Juan que a Fear Factor lo toma como una banda de canciones y no de discos pues puede ser digo el de Manufactor se me hace un disco completo de principio a fin pero del resto de los discos podría estar de acuerdo este Gerardo dice que Korn se robó la intro del tema inicio para su hitline de Scapegoat es el que plagió Korn este y que les faltó el productor de Death Leopard a los de Fear Factor no digo les faltó Riz Fuber que ya después en el de Manufactor ya los les faltó el productor de Black Album de Metallica como el que produjo el que produjo el que produjo el Black Album era un rubio ese como se llama TV si ese 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 pues les faltó un productor güey o sea como que los güey dijeron ah si suena chido pero no o sea no tienen estructura no tienen cabezas no tiene buenos riffs pero hasta ahí no si y la voz es terrible de siempre perdón pero Burton si de la mi se me hace que si no super mal vocal pues sí pues vámonos Javi nos quedan ocho discos a ver cuál te toca uh helmet eh helmet meantime ahora vamos a empezar a hacer corax si ahorita ahorita depende de donde lo ponga si o sea yo 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 o sea este disco tampoco es un disco que a mí me encante pero es un tema 100% personal pero pero creo que sí es un disco bastante group me parece que que tiene cosas muy interesantes me parece que la canción de cómo se llama un 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 ajá me parece que es una muy buena rola o sea creo que es como pues la canción que más me gusta a mí de este disco eh creo que también pues hay una influencia bastante importante eh o sea este disco influenció bastante al desarrollo de como del metal alternativo como algún tipo de alguna manera también un poco el grunge entonces eh me parece que es un disco para mí es un disco muy bueno pero a mí no me acaba de de cuajar del todo simplemente a lo mejor simplemente por un tema personal como les digo pero pero me parece que sí es un gran disco que musicalmente hablando ofrece mucho y sobre todo yo con lo que me quedo por lo que creo que es un buen disco es justamente por esa influencia que creo más adelante ¿no? entonces si era muy bueno o era en bueno ajá o sea yo lo catalogo como muy bueno ok este que yo yo no estoy seguro que para mí sea un disco muy bueno porque sí este creo que son todos esos discos de One Hit Wonder ese One Hit pegó muy duro pero creo que Betty es mejor disco de de Helmet y creo que hay o sea ese es el segundo disco de Helmet ni siquiera es el primero pero creo que hasta el siguiente es donde como que ya dijeron ya encontramos donde ¿no? este yo lo pondría para mí ese sería un disco bueno ¿no? como disco de nuevo como disco claro ese sencillo si le gana a muchas cosas pero es más que curioso estaba pensando que curioso que este disco de Helmet tenga esa rola que se parece tanto a la de Rise y que hayan salido el mismo año ¿no? ¿no te pensaron en eso Armando? ¿Rise de Sepultura? no de Pantera ah ya ya ok ok perdón estaba pensando en tonterías el riff tererén 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 esos riffs son muy parecidos si si totalmente cuando yo escuché esa de Pantera dije ah cabrón es la de Helmet no pero ya después entendí pero no que curioso que el mismo año han salido si este este creo que lo perdí es que ahí es más como tema personal ¿saben? o sea a mi Helmet me gusta un buen y la neta yo sí creo que no es un gran disco como disco pero también si le echan lupa está el 50% de los riffs que se dieron, o sea tiene un buen de riffs, o sea o sea, tiene un buen de riffs de lira, o sea, no el disco completo porque si le falta, pero a mi me gusta más, adoro de ahora porque es un excelente disco por el tema de que muchos de los riffs de lira y muchas de las es que se cuenta que Helmet es esa banda que nadie conocía, pero todos habían escuchado para mi, y era como esa banda que llamaba mucho la atención el logo o sea, como que veías muchos güeyes con playeras de Helmet pero como que, era porque estaba bonito el logo como que el logo estaba padre pero si yo traduzco es, o sea, esta banda siento que tuvo un, es muy, para mi Helmet es muy como Fronk, no sé si evitan a Fronk o sea, es como esta banda que pasó de noche, pero dude escúchala y escucha y ve las fechas de los lanzamientos de los discos, y fueron bandas que si no hubieran existido y que nadie conoce, un montón de cosas no hubieran pasado sin ellos ya sabes yo la nota, yo la pondría como un excelente disco pero les repito, eso es porque ese tipo de música es el tipo de música que siempre me ha gustado, Armando lo sabe más hardcore, más metalcore más así, y este disco si lo he escuchado un buen a mí Meantime, por ejemplo se me hace un rolón mucho más que un song o sea, me son que es una rolota pero Meantime es un rolón está más heavy que muchas rolas heavy que han escuchado solo que también el sonido estaba medio pedorón muy de caja, muy garage como que no terminó de explotar y lo que dice aquello es muy cierto o sea, Helmet el Betty ya es un disco súper más maduro mucho mejor sonido pero también siento que ya conceptualmente como que dijeron no, es como que la onda heavy heavy no es lo nuestro entonces también como que se fueron bajando de la onda heavy yo creo que a Betty lo que le costó mucho y por lo cual es un disco que no se aprecia mucho es la portada honestamente como una chavita es una chava sí, yo creo que esa portada les costó que mucha gente no los checaran yo en lo personal yo lo tenía como en bueno sí y me gusta mucho el estilo me gusta lo que influyó el disco yo creo que por ejemplo influyó a bandas más tipo Godsmack o sea, de repente en alguna o sea, algunas cosas dije es Godsmack que agarró esto y lo hizo y lo hizo suyo mucho más mainstream ¿no? sí y pues bueno digo esa parte está bien digo on song este in the meantime better role models son grandes rolas pero sí no da para más como disco completo el resto sí está más flacón y como que Helmetermin era la banda que escuchaban los era como la banda más heavy que escuchaban los Wes más fresas ¿no? sí puede ser es que yo justamente por eso decía perdón, perdón perdón véalo en contexto 1992 exacto en ese entonces los güeyes metaleros no tenían el pelo corto Helmet sí no lo lo hicieron si no Helmet los veías ahí en su cachucha pelo corto eran unos güeyes cualquiera tocando metal que en ese entonces todavía no era o sea, se adelantaron un poquito en ese sentido sí es que es lo que decía y estoy totalmente de acuerdo con Gons creo que para mí por lo que lo pongo como un disco muy bueno es justamente por la influencia que tuvo en lo demás yo también estoy de acuerdo creo que sin este disco muchas cosas no hubieran existido entonces bajo ese contexto me parece que es un disco que sí tiene como ese sello de de aprobación pónganle un post-it en las liras igual van a escuchar no escuchen nada ni las letras la batalla no escuchen nada solo escuchen las liras de ese disco exacto muy buenas sí de acuerdo y vámonos a ver qué te toca aquello Dream Dream sí, por favor porque se le toca a Gons aquí cerramos aquí ya cerramos entonces ahora sí es una obra maestra para mí ese disco está cabrón ok ese disco ¿no? de principio a fin es una obra maestra es el disco en el cual creo que Faith No More encontró su sonido pero más que encontró su sonido y hoy atraían ya sonaban pero hasta aquí fue que Patton empezó a meter su musicalidad a la música de Faith No More entonces ese es el primer disco real de Faith No More con Patton ¿no? todo el disco está bueno no es un disco para cualquiera sí te lo sí te lo acepto pero es un disco que por donde le busques ¿no? está hecho está hecho con lupa no hay detalle en el disco que no esté pensado cuidado y trabajado ¿no? este y es un disco que tal vez de una manera no muy obvia tuvo un gran impacto en un futuro cercano con los Korn con con los System of a Down con los o sea todo el metal que se vino un poquito después ¿no? es un gran a mí me encanta ese disco ¿no? entonces este es mi disco me tomó ahora te voy a ser muy honesto me tomó tiempo llegar a agarrarle tanto amor ¿no? pero qué buen disco ¿cómo la catalogas entonces? para mí es una obra maestra ¿no? y a mí personalmente Billy Wood como bajista en cuestión de su de su su forma de componer su forma de tocar su sonido ¿no? también para mí es una gran influencia y yo no y yo no lo catalogo como obra maestra nomás porque me gusta mucho Faith No More ese disco para mí en cuestión de canciones en cuestión de de lo que significa del como como la como banda es una obra maestra ¿no? ahora si tuviera yo que ponerlo o rankearlo en en cuestión del catálogo de Faith No More estaría tal vez un poquito más difícil ¿no? claro pero aquí a lo que estoy viendo para mí sí ok Cons pues estoy de acuerdo también o sea yo yo soy gran fan de Faith No More y concuerdo con que ya cuando lo pones en el mapa toda la discografía está un poco más complicado de marcar pero es que también siento por ejemplo igual no sé si los comentarios de tu audiencia van a empezar a decir como de que ah es que eso también es metal no sé qué pero no de verdad porque pues sí no o sea Faith No More siempre fue esa banda que también costaba trabajo como encontrarla porque es el primo bastardo o sea siento que más bien estos güeyes tenían la capacidad si quieres de hacer el metal más brutal del mundo o la orquestación más cabrona del mundo y se decidieron por hacer un mix bastante innovador también o sea ellos sí crearon un sonido eso que dices tú que Korn y todo como la ciudad no metal siento que no tanto por la música sino también todo el desarrollo de Mike Patton como vocalista se lo robaron todo el mundo se lo quiso robar o sea Mike Patton para mí es el mejor vocalista en la historia del rock para mí o sea de todo porque es un tipo que innovó hizo lo que quiso rapea canta pero canta ópera pero también y luego tiene Tomahawk y tiene un monstruo creativo y sin duda este disco tiene muy buenas canciones tiene también unas canciones como Interludio que si bien no es metal pero tú escuchas todo el disco completo y también es como ver una obra de teatro es como ir a ver teatro en Broadway o sea yo escucho este disco y digo es como ir a ver una obra en Broadway son grandes sonido grande no es metal no es lo que sonaba no suena pero si tú lo evalúas contra el resultado contra el disco completo y todo eso y contra el peso en la historia de Faith Humor porque no Faith Humor es como también es una que le gusta a gente muy particular como que no todo el mundo se la come y dice está bueno pero de que son una de las más grandes bandas del rock y del metal aunque no sonaban a metal sin duda y este disco también particularmente como dice que yo siento que pues que también ahí es como donde pusieron lo que realmente es como es cuando ya le pusieron sexo al niño o sea ah si es niño a los cinco más es niño ya sabes no estoy de acuerdo es un obra maestra este disco Javi si yo también creo que es un gran disco no voy a mencionar lo mismo que ya mencionaron aquí mis compañeros pero creo que se agregaría que Mike Patton dentro de ese rango vocal su expresión melódica la parte desde rapeado gritado este las estructuras de las canciones me parecen increíbles de hecho sé que no tiene nada que ver pero hace diez años cuando vino Tula a México una de las razones por las cuales fui a Tajín es porque iba a tocar Tomahawk esta banda en la que toca Mike Patton que tristemente cancelaron porque el baterista se enfermó del estómago pero sí me parece que Fade No More independientemente de este disco creo que sí y es un antes y un después en la música desde mi muy particular punto de vista y como te digo creo que vocalmente es un disco muy bueno y musicalmente también entonces para mí sí es un gran disco ok a ver este nos dice Juan que perdón pero Fade No More cualquier disco es hermoso que Patton es casi Dios este Gerardo nos dice que pones el tema Ugly in the Morning y tienes la carrera de System of Adam resumida este no básicamente dice que tenían a Jim Martin que venía del thrash y que amigo de Cliff Burton de la época de Trauma este sí o sea un poco por eso se les asociaba porque tenían ese punto de enlace con el metal y Juan nos dice que Fade suena Fade no más yo lo tenía como un disco excelente no porque no sea una broma sino porque simplemente tenía cuatro discos que me gustaban más en la lista es un cambio drástico de feeling en la banda del Real Thing que es como más juguetón este más alegre a un disco muy serio en en el Angel Dust y yo creo que eso es un cambio curiosamente en ventas obviamente les costó mucho el Real Thing por Epic sigue siendo su disco comercialmente más exitoso pero sin duda también se aprecia el que Mike Patton empezó a tenerse más confianza dentro de la banda aunque yo creo que la influencia de Mike Patton vocal en los New Metaleros viene más por el lado de Mr. Bongo que por el lado de Faith No More totalmente y lo curioso también no sé que tanta gente sabe esto pero cuando Patton entra a Faith No More The Real Thing ya estaba hecho o sea por eso es que en realidad más bien él lo que hizo fue como patonizar tanto como se pudo las rolas que ya estaban y no fue hasta este disco donde en realidad desde su concepción o sea desde que empezaron a trabajar los cimientos de estas canciones ahí ya ahí ya él dijo por aquí es y fue lo que creo que le causó los conflictos que empezó a tener con Jim Martin pero este es innegable el legado y innegable también el talento de todos en esa banda de acuerdo y entonces a quien le toca este fue de Gons ¿verdad? no este fue de Quello de Quello ok entonces vamos con Gons ya me ya me empecé a preocupar porque ya nada más quedan cinco y sigue quedando el de Dream Theater Dream Dream a mí Dream me da igual me da igual justamente no no por eso ah son discasos Testament The Ritual The Ritual yo lo voy a poner en un como un excelente disco o sea uno no soy tan fan de Testament pero reconozco que este disco tiene también muchas cosas que no tampoco no conocemos tanto de Testament y algo que tiene muy cabrón es que también tiene un sonido súper diferente creo que es un disco que te lleva muy bien pero si me pusieras a pensar en como que siento que este disco también es un disco que no muchos ubican si no son metaleros metaleros ¿no? o sea como que es un disco es una banda también como que es una banda de de con muchas playas de Testament pero no necesariamente todo el mundo estaba muy clavado en Testament pero este disco tiene ¿cómo se llama esta rola que cobramos? Oso que está súper increíble Return to Serenity por ejemplo ¿no? este tipo de canciones son canciones súper grandes creo que es un excelente disco no creo que alcance para llegar así a hacer un obra maestra ok Javi pues mira para mí creo que es una es un disco que técnicamente me parece muy bueno creo que las guitarras de de Alex Snowy y de ¿cómo se llama? Eric Peterson me parece que eran muy buenas los los vocales de de Chuck creo que son muy buenos pero yo creo que por lo que lo pondría como un disco muy bueno creo que es porque también de alguna manera con la canción esta de Return to Serenity como que fue una de esas baladas que que como que posicionó muy bien las baladas de metal creo yo entonces me parece que eso o sea independientemente de lo que ya mencionaron me parece que yo me quedo un poco con eso o sea me parece que es un disco muy bien hecho técnicamente está muy cabrón y creo que lograron ciertos hitos con este disco ¿no? Ok ¿qué es yo? Yo debajo entre el bueno y muy bueno creo que se perdió un poquito en el mar de propuestas del año a mí este disco me atrapó por una canción y fue la de Electric Round ¿no? Ok este que de nuevo gracias a Headbangers ¿no? Me acuerdo que que vi el video escuché la rola y dije qué buena rola ¿no? Siento yo que es un testament maduro antes de tronar con la con la maldad que llegó después con Low ¿no? O sea creo que del Low en adelante ahí se ahí se amarraron en cuestión de sonido así pesadote marranote ¿no? aquí todavía tienes un testament como que venían de los ochentas llegaron aquí en un sonido en un metal lindo ¿no? antes de encontrar su marranés con la que después empezaron a sonar es un disco fino pero creo que no trascendió más allá de esas una dos tres a lo mucho rolas no creo que no no los llevó a nada más ¿no? y digo no se pone o sea no estamos juzgando la capacidad de de testament como todos son muy buenos ¿no? es más bien el disco como tal ¿no? o sea yo estoy aquí juzgando el disco como tal y en su momento en cómo figuró aquí ¿no? de acuerdo este yo lo tenía como bueno eh Return to Sevent es una super rola pero me gusta mucho más la versión que viene en el Live at the Fillmore más que esta del disco y fuera de Electric Crown y la de The Sermon y alguna otra rola se me hace el test también más flojo de hecho de los primeros siete discos yo creo que este es mi menos favorito o el que menos me gusta de los siete ¿no? de muy lejos lo siento que es un disco en el cual estaban muy presionados por la disquera por hacer algo comercial que por eso les pulieron mucho el sonido y eso les acabó trayendo las broncas entre Eric Peterson y Alex Skolnick que por las cuales sale Skolnick de la banda ¿no? entonces es yo lo tenía como un disco bueno pero así es esto la rueda da la rueda quita y a ver que me también tiene que ver con lo que no lo escuchaba ¿no? ahorita que me tengo que limpiar eso ya no sí no no a ver seguro va a tocar ahora sí está muy interesante porque ¿y sí? ¡ah! efectivamente ¿ves? y bueno ¿a quién le tocó esa? a mí al que no le tenía que tocar le tocó no no al que no le tenía que tocar no le tocó pero ese va directito a obra maestra probablemente el disco de metal progresivo más influyente de la historia creó básicamente el género en su momento sí venía y se basó mucho en lo que hacía Rush y de muchas otras bandas pero musicalmente la influencia que tiene este disco y la calidad compositiva y yo sé y lo estaba hablando con Gonza hace rato sí ciertamente James Labray es el punto débil de la banda y por mucho ¿no? y dentro de todo en este disco creo que no no está tan mal este su voz todavía ¿no? pero es un disco que casi casi de principio a fin este me superlate Pull Me Under Metropolis Part 1 Take the Time Learning to Live clásicos de clásicos en el metal progresivo y no 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 quiero agregar mucho más digo musicalmente todos son unos monstruos en sus instrumentos y compositivamente también ¿no? el nivel de calidad de composición es simplemente impresionante Javi Sí totalmente de acuerdo además es el primer disco de James Labray y creo que para mí sí creó un género o sea es eso que hoy se conoce como metal progresivo sin lugar a dudas este disco lo creó o sea para mí creo que tiene esa mira tan es así que yo en su momento cuando tocaba la guitarra antes de que John Petrucci lo lo patrocinara Music Man cuando lo patrocinaba este Ibañez yo tenía la guitarra Signature de John Petrucci me parece que musicalmente es un güey fuera de este mundo tan es así que hay muchos memes por ahí en el que pasan la mano de John Petrucci haciendo este dedo así como en escalas para acá güey ¿no? porque pues es un fuera de este mundo o sea es un güey que es impresionantemente cabrón en la guitarra y creo que el disco logra cosas muy interesantes para mí yo me quedo independientemente de si me gusto o no el disco me parece que es un disco que creó un género de alguna manera en ese momento en particular del mundo entonces creo que eso tiene algo que dentro de 800 años cuando los extraterrestres nos encuentren y busquen el metal progresivo encontrarán este disco sin lugar a dudas ¿qué yo? yo sí soy fan de Dream este también pasó a mí me pasó algo curioso con Dream yo yo los descubrí pero no me atraparon en ese momento igual en esos 92 me acuerdo haber visto el video de Pull Me Under también la premiere de Pull Me Under y dije ah qué buena banda qué bien suenan y ahí quedó ¿no? pero pero es la versión cortada de la rola ¿no? sí pero no fue o sea no fue sino hasta por ahí del 96 fue del 96 97 cuando en realidad regresó y entonces ahí fue donde ya ya me atraparon ¿no? antes antes no lo lograron fue hace entonces ¿no? pero ciertamente este disco creo que ellos mismos lo saben este es el disco ¿no? este es el disco de Dream Theater a mí me gustan todos sus discos ¿no? hasta los los últimos pero este disco o sea este disco musicalmente tiene todo ¿no? y y sí el 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 impacto que tuvo la influencia que aún tiene ¿no? y tiene pues también se ríen ¿no? tiene su último su único hit comercial ¿no? que es Pull Me Under entonces nada más que decir ¿no? en realidad creo que ese ese disco sí tiene que estar ahí ¿Dónde? yo hablo desde la ignorancia total es que saben que me pasa o sea les voy a decir dos cosas y no o sea estoy de acuerdo y creo que es una de las bandas más influyentes de metal que hay en el mundo o sea hay un antes y después de Dream Theater también en muchos sentidos pero la neta a mí lo que me pasaba mucho con Dream Theater y les voy a decir por qué para mí no es una obra maestra pero no puedes tener un pequeño detalle en todas las canciones que se llama El Vocalista y El Vocalista es terrible o sea la verdad es una bandota el disco suena brutal yo no soy fan yo no había escuchado un disco completo de Dream Theater y se lo dije hermano este es el primer disco completito que escucho y la neta suena o sea está brutal el disco brutal 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 pero la voz es muy mala o sea siento que no llega no llega al nivel de la banda entonces para mí es un disco excelente en términos de que es impecable pero no puedes tener un detalle pequeñito que dura todo el disco perdón y ya sé que es desde mi ignorancia y otra cosa que me gusta de Dream Theater es que siento que es como yo siento que es como como es como una enciclopedia de música pero no necesariamente o sea es como leer una enciclopedia alfabéticamente o sea está todo el conocimiento que necesitas ahí pero es demasiado para mí es demasiadas cosas ahí puestas como para digerirlas pero es muy personal claro yo prefiero dice Gerardo sí está bien y por eso es un por eso se dicen los gustos y todo el arte es interpretativo cien por ciento sí claro nos dice Gerardo que el ritual también fue inspirado por el bueno afectado por el incipiente grunge y el álbum negro de Metallica y dice que el Images and Wars es el mejor álbum de Dream Theater junto a Metropolis 2 también mis dos favoritos y que Queens Rake lo hizo antes con el Operation Mindcrime sí no estilísticamente es muy diferente el Images and Wars que el Operation Mindcrime y dice Juan que le gusta el metal pero Dream es muy complicado para su pobre entender Gerardo dice que Kevin Moore era una parte muy importante en la banda sí era lo que le daba la atmósfera y eso cambió mucho con Derek Sherinian y luego todavía más con Jordan Rudes dice Juan que cree que te gusta aquello y que porno es excelente Dream Theater si no sí me gusta está en mi top está en mi top de bandas y a mí y John Mayung es un bajista también infravalorado o sea se pierde ah claro no puede antes de trucha y porno y ahora ronda imagínate el 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 reto ahí el reto de seguir los pasos a esos dos y por ejemplo pasa pasa ahorita que estaba comentando Gonz de la voz yo siento que la voz de Labrie es como Lars en Metallica o sea no puedes tener Dream sin Labrie así como no puedes tener Metallica sin Lars por ejemplo el disco el disco anterior de Dream donde no está Labrie no me gusta por la voz no me gusta por la voz y siento que hasta que hasta que tienes a Labrie en Dream es que cuaja y lo que a mí me gusta de Dream es que aunque pareciera que técnicamente son impecables no lo son y eso es lo que a mí hace que Dream tenga ese como esa esa peculiaridad que me llama la atención porque es un metal complejo humano porque hay otras bandas que son más pulcras y más difícil y tocan más difícil y no eso o sea no me llama me llama más la atención esto donde esas pequeñas imperfecciones que tal vez para ti es la voz o sea porno y aunque muchos dicen es que porno no es el mejor baterista o sea compáralo con con Mangini Mangini le da 10 mil vueltas a porno pero escucha Mangini se compara a Dream Theater con Mangini contra Dream Theater con porno y ahí te das cuenta de cómo es la fuerza creativa la fuerza creativa pero aparte pasa como con Lars que yo sé que a mucha gente le caga a Lars pero a veces las limitantes técnicas hacen que la creatividad salga ¿no? que ahí es donde creo que Dream Theater brilla ¿no? porque saben usar sus recursos de una gran manera en equipo ¿no? saben usar sus recursos de una gran manera entonces yo siento que yo siento que Dream Theater lo que tiene como una gran 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 fortaleza es que fueron de las pocas bandas que si se pusieron a estudiar patrones rítmicos hiper complejos porque igual de nuevo o sea como que si tú realmente de repente como tú dices se evalúas no es que sea tan complicado simplemente es un territorio que nadie le gusta explorar ¿me explico? entonces son como estos güeyes que porque si tú ves por ejemplo cómo embonan los riffs y cómo componen las cosas pues no es ultra imposible tocar pero sí te tienes que sentar a comprenderlo y creo que ellos fueron de las pocas bandas que se sentaron a hacer esta tarea que nadie hace ¿no? sí, no de acuerdo me acuerdo mucho de los ensayos cuando estábamos yo empecé a querer tocar con Armando y con ellos en una época de la vida y estos cabrones tenían en un pizarrón las partituras escritas de sus cosas y yo decía ay yo no salí a leer y estos güeyes es que son 16 octavos y yo decía güey no sé qué es que ¿no? y siento que ese tipo de digamos por lo menos hacia México y hacia como nosotros perseguíamos la música antes ¿no? que ahora ya están muy preparados los chavos ya que se toquían música tienen acceso a muchas cosas pero en esa época estabas como que justo en eso en rock muy pop que no había como explorado rítmicas complicadas riffs que se encuentran seis vueltas después patrones rítmicos que son casi que pues sí a ponerte a hacer fracciones para ver dónde macha y eso lo hizo muy bien Dream Theater ¿no? que es lo que los hace muy espectaculares y lo que los hace buenos para mí es que justo es eso no son tan máquinas pues o sea no son un mechuga y ahí sí mechuga estos güeyes son robots o sea si programaras todo y le pusieras play lo tocarían igual o sea no hay diferencia pero no me gusta nada la voz o sea a mí no me gusta su voz y es válida pasa como con Rush sé que a mucha gente también no le gusta Rush por la voz pero es súper válida sobre todo en los primeros discos si el rango de Getty es hay que es de gusto adquirido lo que es la Brie la voz de Getty es gusto adquirido entonces claro al final dice Gerardo que en aquel momento tenía un gran nivel vocal a Brie claro y sí porque llega a unos rangos que ahorita ya no llega ahorita ya con la voz lastimada que tiene ya ay perdón era lastimada y perdón algo que iba a agregar perdón no para defender a Lars porque yo la verdad me burlo mucho de Lars pero siendo honestos es que también lo que dicen ahorita no sea también el tiempo pues hace su efecto y Lars y este vocal también creo que el tiempo no les ha ayudado mucho porque les ha costado trabajo o sea tener tener como esa consistencia que para mí perdón y también lo voy a decir con el nuevo vocal este que es Mangini es el nuevo el nuevo viejo bueno ya se fue porque regresó porno acaba regresando es un monstruo sí Mangini está muy cabrón sí técnicamente mejor que porno pero bueno parcialmente digo no quiero convertir es una discusión de Dream Theater pero ahí donde te das cuenta de lo que yo mencionaba de la de la humanidad en la creatividad de porno y no si tú escuchas o sea clávense mucho en cómo toca las canciones tranquilas Mangini ya sea que él haya compuesto o que las que compuso porno y ahí se dan cuenta de la diferencia no es en lo técnico es en lo tranquilo la dinámica el feeling el manejo del contra ahí sobre todo son diferentes luego haremos un programa de ¿por qué odiar y amar al Dream Theater? se va a llamar convenza nagón de que Dream Theater es bueno no 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 pero por ejemplo basado en tus gustos el Awake yo creo que sería el disco que más te gustaría de ellos lo voy a dejar Jamer dice que Metal Progresivo Tool Wopped sí digo también Juan dice que Metal que Lars es un músico limitado pero lo compensa con su punch y Gerardo dice que Dominici tenía un rango similar al Geddy Lee este sí Charlie Dominici que fue el primer vocalista en el Dream and the Unite sí era un rango muy similar al de Geddy Lee pues bueno después sacó un par de discos de solista bastante decentes Dominici y empecemos la última vuelta a ver qué cuál de estos cuatro te tocan Javi ninguno yo sé que quieres el de Creator ahí está mira ay Pablo Pablo el solito de Eternos a ver es que ese disco no lo conozco o sea no lo conozco mucho creo que que dices paso no 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 o sea no paso pero no sé si alguien más quiera comenzar a opinar en lo que les digo algo o no se puede o sea si quieres sí pero tú eres tú eres el que dicta en dónde se pone o sea si quieres los demás opinamos pero tú eres el que dicta dónde se pone bueno yo lo pondría como un disco muy bueno ahorita les digo por qué si quieren lo pones en muy bueno y cuál mueves porque no nada más pueden estar cuatro en la categoría ay fuck pues es que moverlo está muy cabrón tienes que mover uno de estos cuatro ya sea hacia arriba o hacia abajo pongámoslo entonces en bueno ok sí mira o sea yo creo que sí yo creo que sí lo podría poner en bueno o sea creo que yo en general nunca he sido súper mega fan del estilo de black metal entonces por lo mismo no lo podría catalogar como un súper disco pero volvemos a lo mismo al final es simplemente un tema interpretativo o sea creo que el estilo no es exactamente lo que me gusta sin lugar a dudas creo que hay cosas importantes como cómo se llama esta parte como el tema de los teclados como muy orquestales eso sí me parece interesante pero para mí para mí para mí para mí como ya decíamos al final es un tema muy interpretativo pues creo que ese mucho de ese género me suena muy igual todo el tiempo entonces no tal vez es porque no soy fan del género por eso decía que no soy el mejor para opinar de este disco ok alguien se va a enojar en los comentarios ¿cómo no escuchaste el disco? no sí lo escuché pero pero no pero no me atrapa o sea no es un disco wow para mí ¿qué yo? yo estoy igual para mí no es un disco que yo creo que figure en mi radar particularmente y de nuevo en el pool yo digo incluso dentro del impacto del Black no siento que no siento que en esta ventana de tiempo ese disco tenga para mi gusto un impacto como el resto de lo que yo veo acá yo lo pondría ahí o abajo en uno de esos ahí ¿no? igual o sea desconozco totalmente a mí el Black no me gusta es muy poquito el Black que me gusta o sea creo que me gusta de Black Metal nada más que Mortal está bien ahora voy a tener que hacer la voz disidente aquí primero porque no es Black Metal es un Doom épico este ¿no? y yo lo tenía como excelente después de Candlemas es la segunda banda que más influyente en el género digo yo sé que es un género muy poco popular pero por ejemplo ahorita lo que está haciendo Four Centuries en Cayán Guadalajara aquello sin este disco no 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 podría ser ¿no? esa parte de la voz limpia de de este Rob Lowe y el las dos guitarras de Edgar Rivera y de John Pérez es sin duda un gran trabajo ahí lo que yo creo que les pesó mucho es ser texanos y no ser europeos porque este era un género que se daba mucho más en Europa ¿no? por eso Candlemas siendo suizos pues son la banda más grande del género pero oye ¿pero no crees que este disco califica un poco más como Symphonic Black Metal? o sea no hay nada no hay nada de Black en el disco de hecho ni medio elemento de Black Metal o sea es un Doom muy épico clásico más tirado a lo que sería el Heavy Metal clásico este con algunos toques de Doom no es una mezcla de ese estilo pero si no musicalmente no no tiene ninguna influencia del Black Metal y menos del Black Metal que se hacía en esos años que era cuando fue el debut de Immortal el debut de Mayhem todo eso apenas estaba empezando no toques ese tema que ya cancelaron sonaba muy diferente a esto ¿no? era mucho más crudo era totalmente otra cosa sobre todo en aquella época ¿no? pero bueno así estamos y vamos a ver que le toca a aquello ya quedan tres quedan tres Creator 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 el Renewal yo siento que como me pasa como con otros discos o sea no lo puedes no lo puedes juzgar por ser Creator porque incluso dentro de la discografía de Creator no creo que sea su mejor disco no entonces digo en la discografía de Creator creo que está tal vez en 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 el en los dos tercios de abajo ¿no? entonces yo diría que es pasable este es un disco pasable ok este Gons alineadísimo o sea también Creator no es una banda de mis predilectas o sea se me hacía también una banda como de playeras a mí ¿no? como que no sí como que como que la verdad ahí sí hay varios en los comentarios que sí igual se te la hacen que piensas no pues pero bueno cada quien habla de el gusto personal sí claro era una banda era una banda de muchas playeras pero no la escuchabas en muchas fiestas o muchas reuniones ¿no? o sea todo el mundo tenía su player Creator o así era como el de Judas Priest igual Judas Priest era una banda de playeras pero realmente no mucha gente escuchaba o visitaba seguida Judas Priest o sea era como la veías la veías la veías pero no la escuchabas ¿no? además perdón pero sé quién es sé su legado sé su historiografía pero siento que era una banda como que no 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 escuchaba tanto ¿sabes? pues yo ahí lo dejo porque también me da un poco Javi pues mira a mí lo que me gusta de este disco en particular es que bueno como es si no mal recuerdas el sexto disco ¿no? de la banda y creo que fue el primer disco en el que empezaron a experimentar con otros géneros como más de metal industrial empezaron a meter unas cosas más interesantes y bueno también algo que no tenía que ver con lo musical pero esta canción que se llama Carmichuil que no sé si saben la historia pero había un político que se llamaba ¿cómo se llama? Botts Dwyer que se suicidó en vivo en un en un pues en un programa de televisión entonces ellos sacaron una canción hablando un poco de este suceso entonces creo que eso también a Creator los puso un poco como en ese en ese papel un poco de de ay no manches ¿por qué están hablando de esto? ¿no? entonces como que siento que dieron mucho de qué hablar en ese momento pero musicalmente como te digo lo que me gusta de este disco en particular es eso como que es su primer disco mucho más experimental como que siento que llegaron un periodo de madurez y en este disco dijeron pues vamos a hacer algo distinto a lo que ya hemos hecho entonces creo que creo que es el año creo que es el año puede ser porque fíjate fíjate digo no sé si esto va más un poquito al cierre cuando veamos pero fíjate la tendencia aquí o sea tú ves bandas bandas consolidadas la tendencia en esas bandas es en estos años y ya sea si fue el disco negro ya sea si fue el grunge pero se nota eso que muchas de esas bandas empezaron a experimentar ciertas cosas pero ve dónde están esas bandas y entonces las obras maestras o los mejores discos digo yo yo el de Black Sabbath ahí sí no estoy muy de acuerdo que vaya ahí pero siento siento que las nuevas bandas se llevaron este año o sea las nuevas bandas en el 92 sí correcto había un había un cambio en la industria ahí sí y sí digo yo voy a estar totalmente de acuerdo digo a mí Creator sí me gusta y mucho pero sí yo creo que este es su peor disco sí quisieron experimentar mucho en el sonido pero no le salió bien es la experimentación claro terminó en una playera ¿qué? terminó en una playera ¿ves? me da razón sí no 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 digo estoy de acuerdo en este disco en particular sí yo sé como dice Juan Creator es la mejor banda de metal de thrash alemán pero que de sus tres discos más flojos este es uno Gerardo también dice Desilusión Total venían de una discografía perfecta pero eran tiempos difíciles para el metal porque las bandas clásicas estaban desorientadas y las disqueras presionaban y sin duda puede haber sido gran parte por esa influencia o querer controlar de la disquera para encontrar el siguiente artista que vendiera millones de copias y bueno en el caso de Creator fue un experimento muy fallido y pues bueno no digamos mucho más además hubo un cambio de bajista ¿no? sobre todo viniendo del Coma of Souls híjole si duales de la caída y vamos a ver Gonz yo sé cuál quieres de esos dos los dos los dos los dos son importantes el Urban Discipline de la banda o sea creo que aquí también estamos en un punto en el que es una banda que pintaba para influenciar mucho más de lo que realmente influenció al final ¿no? bueno más bien sí logró la influencia pero no logró ese destape al mainstream que esperaban yo aquí quiero hacer un acomodo puedo hacerlo o sea yo aquí es que no estoy tan seguro entre entre los dos que faltan y los lugares que quedan porque también nos ha un poco ahorita que hablamos del Fear of the Dark les cuento yo creo que yo bajaría Helmet a bueno y pondría el Urban Discipline en muy bueno o sea también de nuevo Helmet a bueno sí lo bajaría sí este sí la neta el Urban Discipline me gusta mucho es un discazo este también o sea ahí es lo que decían y creo que tiene mucha razón o sea este principio de los noventas pues fue como la verdad perdón que lo voy a decir pero fue como la caída del metal que conocíamos y el nacimiento de un chingo de tipos de metal nuevos entre ellos más Groove Metal el Power Metal que nosotros entendíamos como Power Metal porque creo que ahí había una imprecisión ¿recuerdas? o sea para nosotros el Power Metal era Pantera cosas más Machine que era más el Groove Metal Exacto pero ahí nosotros hablamos si Power Metal teníamos un desconocimiento ¿no? de la precisión el Power Metal es más épico es correcto pero para nosotros en ese entonces igual te repito como que hablábamos nosotros del Power Metal entendiendo como el Groove Metal pero nosotros le llamábamos Power Metal porque inclusive cuando tenemos la banda está rota nos decíamos tocamos Power Metal no nos tocamos ni cerca Power Metal era como Groove Metal con rap creo que ahí va o sea creo que es un lugar bastante justo por el peso en la historia que tiene Biohazard como banda pero yo siento que el disco que siguió fue el disco más cabrón de Biohazard o sea para mí como que el Urban Discipline también fue como la propuesta como escuchar ¿no? creo que el Urban es el segundo el segundo el segundo disco ¿no? de Biohazard o sea como que estaba ya más maduro se entendía muy bien tiene muy buenos temas y tiene pero todavía siento que les faltaba ese pasito que por el que sigue ¿cómo se llama? el que sigue es el que tiene la de Telson de Heartbreak ¿no? correcto ahí es donde siento que ya llegaron como igual a conjugar todo este disco me parece muy bueno tiene también un porcentaje importante de los riffs que siguieron después porque también estos güeyes traen una propuesta como que venía como mucho del hardcore pero que ellos fueron de los primeros es correcto como este hardcore más duro pero justo ellos fueron de los primeros no sé si ustedes topan que pues muchos de los riffs chidos que siguieron eran como riffs de hardcore pero en halftime entonces estos güeyes fueron de los primeros dudes que como que tenían estos riffs de este tipo de riffs que eran como hardcore pero los bajaron en halftime entonces eran como como que empezaron a hacer ese un hardcore grubeado pues sí grubeado y en halftime como estos ritmos pero ahí está o sea creo que ahí está justo eso con la tarola así súper apretada ¿no? sí y ese bataco que tenía un estilo tan bien raro como que tocaba descuadrado aparentemente como que tenía un toque medio raro o sea tocaba en tiempo pero tocaba como raro como que llegaba tarde a las notas y era como medio mordida la bataca pero así era el estilo del bataco yo creo que es un lugar justo para ese disco de acuerdo este Javi yo lo que tengo que decir de este disco no sé si conocen una canción y ahorita ven por qué la refiero una canción de Alice in Change que se llama Slodge Factor no sé si conocen esta canción pues yo siempre que escucho a Biohazard me recuerda mucho esa canción o sea como que siento bueno por lo menos este disco siento que es como muy en ese sentido entonces pues fíjate es un disco del 92 que creo que tuvo mucha influencia en las bandas que salieron después como un poco más de hardcore o sea para mí creo que la importancia de este disco es esa o sea creo que siempre que lo escuchas es como un disco no sé como como depresivo y no me refiero en las letras sino me refiero a que cuando lo sientes es un disco que como que te cambia un poco el mood o por lo menos a mí me pasa y te digo o sea siento que hay muchas bandas que tomaron ciertas cosas porque mira lo que decían hace un ratito 90 91 fue como el boom del grunge y entonces 92 había como una mezcla de todas las bandas de metal que se querían llenar un poquito de grunge y muchos groncheros que se querían llenar un poquito de metal para encajar entonces creo que este disco en particular generó mucho aguarnes en las bandas y creó un cierto pues una manera de como hacer la música un poco distinta creo yo ok que yo creo que es eso este disco creo que es más la influencia del disco que el disco como tal como un todo o sea creo que es la influencia del disco más que más que el disco sea un disco de un compendio de grandes rolas creo que es más bien la propuesta que trae el disco que en base de eso a mí me mete ruido por ejemplo que Megadeth estén buenos porque yo siento que ese sí es un gran disco como disco el de Biohazard que es el que estamos hablando ahorita más bien es una propuesta que tuvo un impacto contundente pero no es un disco que como tal sea un gran disco no sé si me explico de acuerdo es que ahí castigaron mucho a Megadeth yo también y bueno este ah me castigó Mustaine ahí por lo que y yo si no este y bueno para mí es un disco que está muy bueno no sé se me hace una mezcla del sonido muy hardcore así tipo psicofirol con como influencias de rap ¿no? este y se nota en el groove que le meten en las rolas yo sí siento que lo mejoraron mucho en el state of the world address pero trae grandes rolas este disco incluyendo un gran cover de Bad Religion de We're Only Gonna Die que después también coveremos nosotros y ya y ahorita ahora sí agárrense porque pues ya me toca a mí el último y voy a hacer un despapalle con esto vas a ser un cagadero sin duda este va acá tómala este sube para acá tómala este sube para acá no y este no hermano te pasaste güey sí no no ¿por qué? yo creo que nos vamos a desconectar 3, 2, 1 bye dos horas dos horas calificando para que llegues así en el último sí güey no 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 es que a ver no jugué el patrón el patrón la casa gana dice cada uno aquí la casa gana cada uno solo tiene 4 es la primera vez que hago esto en 5 programas este normalmente de hecho ha coincido que el espacio coincide con el con el disco pero en este caso el de Maiden va pasable Maiden me encanta es una banda que me gusta mucho este disco tiene un par de rolas muy buenas como Fear of the Dark esa rola me gusta mucho pero como disco se nota que ya estaban sin química entre la banda y por eso acabando este disco se salió Dickinson y ya no se nota está muy lejos de ser el Iron Maiden de discos pasados no es ni Power Slave ni Seven Son of the Seven Son no está muy lejos de ser ese Iron Maiden y si lo ves en su discografía pues está también estaría más o menos en esa parte yo creo ¿no? entonces ¿y por qué fui subiendo a los otros? porque había que subir uno eh Javi si no mira yo estoy totalmente de acuerdo contigo hace rato decían que luego comprabas discos por las portadas déjenme decirles que el primer disco que compré en mi vida fue Somewhere in Times de Iron Maiden y literalmente lo compré por la portada no sabía quién era Iron Maiden ya sabes pero ese sí es su gran disco sí pero tuve mucha suerte tuve mucha suerte pudo haber sido uno de maná ¿me entiendes? o sea literalmente fue una portada que un día vi en un Samuels así hace ya sabes hace 350 mil 200 años y mamá cómprame ese disco mi mamá pero güey ni siquiera sabes qué es eso no importa está poca madre pero sí creo que este disco si no mal recuerdo es el noveno de Maiden para mí es el principio del fin porque después de ese disco no hay ninguno de Maiden que me guste ni perdón pero creo que en este disco intentaron hacer Fear of the Dark súper comercial porque intentaron como algo distinto o sea para mí veníamos de discos como Somewhere in Times que como te digo para mí es un discazo aunque bueno a los de Maiden no les encantó por el tema de los teclados y demás pero creo que después de este disco de Fear of the Dark que es como es como cuando intentas algo nuevo y no te sale y justamente creo que empezó como esa decadencia porque para mí todos los demás discos de Maiden y mira que sí los he ido a ver en vivo el Final Frontier el no me acuerdo cómo se llama el de la momia ese medio último el ex no sé qué ajá o sea que me parecen me parecen discos que fuck si los hubiera tocado una banda de covers de McCarty's me parecería un buen disco pero para ser Maiden creo que no o sea para mí entonces pues este disco sí o sea tal vez no lo pondría impasable tal vez lo pondría como entre bueno y muy bueno pero sí estoy totalmente de acuerdo que lo pongamos abajo porque creo que es un disco que vino a traer la decadencia de Maiden para mí ¿Qué yo? Me causa más ruido el movimiento de ajedrez que te aventaste no tengo problema con dónde está ese disco en el sentido de que creo que la mitad del disco es muy bueno y la otra mitad creo que no supieron qué hacer creo que es el último disco de Maiden que tiene rolas clásicas sí eso es lo único que creo que le da un poquito más de peso pero de nuevo veo el Big Picture y me mete de nuevo más ruido que otras cosas estén más abajo que donde debieran o unas cosas estén más arriba que debieran también Armand este pero es lo que es este disco sí no creo que sea la obra maestra del 92 no efectivamente no Gonz a ver ya no se puede mover nada ¿verdad? ya sí quedó no hay como que una ronda de platiquemos no ¿verdad? no la rueda no la rueda quita está bueno te invito un café y lo cambias ¿no? no porque cuando uno ya ve esto por ejemplo donde creo que no hay duda es en las obras maestras que quedaron creo que sí son a lo mejor habría una como una elección del público como People's Choice como en los festivales que podría ser el de Alice and Shanks ¿no? que siempre para llegar arriba este creo que cometí un error en Testament porque por ejemplo yo pienso en ese disco de Testament contra el Come Down to Extinction y la Meta güey o sea sí ¿no? sí ¿no? no yo por eso el grito lo tenía en bueno pero este creo que yo de la única cosa que Ruben está en su lugar es que yo switcharía a Testament por Megadeth y creo que todo lo demás no sé a mí también me causa un poquito de ruido por ejemplo que esté arriba Feel Factory de Maiden o sea yo sé que Maiden no es el mejor disco del mundo pero güey ese disco de Feel Factory no sé ¿sabes? pero en general creo que está bien creo que lo único que estamos de acuerdo es que arriba sí están los que estar yo nada más creo que cambiaría y switcharía mi elección de testamento de Megadeth yo estaría de acuerdo con ese cambio así como quedó creo sí y tus bueno creo que así es creo que así es Iron Maiden arriba Feel Factory abajo Megadeth también va creo que en excelente y en mayoría otro cambio yo bajaría Black Sabbath y lo intercambiaría por el de Stone Temple Pilots puede ser puede ser ahí haríamos los cambios la rueda da la rueda quita este y pues bueno así así pasa y y no me queda más que agradecerles muchísimo a los tres por su por su tiempo por este darse el tiempo de escuchar los discos y pues por su su participación y por expresar si me dejas agregar algo solamente me gustaría decir que después de ver este análisis te das cuenta que algo le ha pasado a la música porque después de estos grandes discos que salieron en los noventas hoy salen discos de reggaetón entonces te das cuenta que hay algo ahí que está mal con el mundo pero afortunadamente a muchos de los que estamos aquí nos tocó vivir toda esa época de los grandes de la gran memorabilia del metal que va a existir en los siguientes años pero sin lugar a dudas te das cuenta del gran peso musical y de todo lo que se creó en los noventas yo siempre creo que esa madriza que se pusieron los metaleros con los groncheros con los poperos de los noventas estuvo increíble porque hoy no pasa hoy no hay un movimiento de ese estilo en ningún sentido en ninguna corriente que no sea el reggaetón el trap y demás entonces creo que aquí hubo algo bastante chingón que ojalá que la gente que tal vez tenga curiosidad por ver este programa diga güey voy a ver qué discos buenos salieron entre el noventa y el noventa y cinco y me voy a echar un clavado entonces creo que eso está muy interesante nosotros también podríamos hablar de eso o sea y nada más para que sepan discos que sí se consideraron pero ya no hicieron la que ya no estuvieron el twilight time de stratovarius el force of habit de exodus el march of or die de motorhead el tapping de vein de sodom el art of rebellion de suicidal tendency el danzig el danzig tres el loudness el loudness el exorder con the law el triumph of steel de manowar precisamente el crimson idol de wasp ¿no? el chapter six de candlemas que digo ya no es de sus discos clásicos ¿no? pero por eso no todo pero esos todos esos discos también fueron de mil novecientos noventa y dos o sea y en el lado de dentro de dos semanas del lado brutal este también de que se quedaron fuera grandes discos de death metal de black metal todavía no tanto porque apenas estaba empezando pero eso te va a dar mucho y te dice todavía más de la gran creatividad que existía en mil novecientos noventa y dos ¿no? se estaban haciendo géneros nuevos este y estaba pues la creatividad a tope ¿no? yo creo en todos los ámbitos y pues bueno señores muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo y comentando se les agradece mucho aunque no estén de acuerdo de repente con nuestras opiniones de eso se trata ¿no? cada quien el gusto se rompe en géneros y así es y como decimos la rueda da la rueda quita muchísimas gracias señores que estén muy bien y nos vemos en dos semanas para la edición brutal de mil novecientos noventa y dos no es que algo tiene mi compu más hotelia modita miren